Seguimos con más en The Cude Show, gracias a toda la gente por estar siempre en Sintonía y por estar con nosotros. Bueno, en los 90 creo que la música boliviana tocó un pico que, esperemos Dios, mediante alguna de estas décadas que ya estamos entrando a otra, pues logremos, aunque sea arrimarnos, a esa época extraordinaria de la música boliviana. Hoy nos acompaña uno de los grandes, uno de los que hizo suspirar y llorar y seguramente otras cosas más a ti. Sí, sí, a ti. ¿Quién no ha bailado? ¿Quién no ha llorado? ¿Quién no ha coreado la música de los Corys en ese momento y en esas fiestas que seguro tú te acuerdas? El vocalista de este gran grupo y una de las voces más prodigiosas que tenemos está con nosotros, Limber Cori Gutiérrez. ¡Vean! Esta noche, Limber Cori Gutiérrez inició su carrera musical en la mitad de los años 90, junto a los Corys, con éxitos como Si Te Vas, El Pescador, Río en Vez de Llorar, entre otros. Fue parte de América Bras, cantando el tema Si Te Vas. El año 2005 crea su propio proyecto llamado Limber Gutiérrez y la Conga. Actualmente celebra sus 14 años con Limber Gutiérrez y la Conga. Limber Cori Gutiérrez es nuestro invitado esta noche en el CUDE Show. Mi querido Limber, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación. No eres mucho de entrevistas, ¿no? Gracias por los conceptos, antes. Muy buenas noches. Estamos de verdad honrados por la invitación. De verdad que hemos mantenido un perfil medio, medio bajo, porque se han venido diferentes épocas, diferentes situaciones, respecto a lo que tú nombrabas, la transición de la época de los 90 al cambiar al 2000. Mucha influencia y demás. Y hay muchas dudas que tiene la gente, ¿no? Hay muchas cosas que se han perdido por ahí, entonces se han quedado así en el aire, en el suspenso que ha pasado durante todo ese tiempo y demás cosas, ¿no? No, claro. Y como te digo, no eres mucho de entrevistas, ¿no? O sea, siempre has intentado mantenerte un poquito más, digamos, aislado de los medios de la farándula. Es difícil para un artista hacerlo, pero lo hiciste. Sí, pero no fue tanto porque la coyuntura estaba así, ¿no? Dada resulta que yo, un tiempo donde había decidido separarme justamente de mi grupo base tropical como eran los Coris, llega una onda, una onda villera que pega muy fuerte acá en Bolivia. O sea, incluso le dio, le opacó el estilo peruano que estaba entrando con, ¿tú recuerdas, a Necta? Sí, 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 que estaba bastante fuerte. Todo eso, y entró con fuerza la villera y fue letal para mí, ¿por qué? Porque para muchos artistas también, porque nosotros estamos bien adentrados en la cumbia, la cumbia elegante, la cumbia suave, la cumbia romántica, y con influencia de México y de diferentes países que son referentes grandes de la cumbia. Entonces, te imaginas tú llegar con esa onda que sorprendió a todos y, pues, nos ha mermado, sí, en la economía, en lo artístico, mucho, de gran manera. Entonces, es ahí donde un poco yo no he podido volver a la palestra, volver a, porque me costaba adherirme a ese estilo. Sí, no, no era mucho tu estilo. Que no les he pasado, hacía mucha artista, ¿no? Hay otros que le han, más bien, se le agarró de ahí y le ha ido bien. Sí, 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 le ha ido bien. Y está bien, ¿no? Y está bien, entonces, no hay problema. Sí, pero ha sido un poco para mí. ¿Y por qué? No te identificas mucho con la villera, no te da, digamos, la... No era mi estilo, ¿no? Yo pienso que... Pasa, ¿no? El estilo que le hemos dado a los coches es una voz suave, una voz romántica, entonces hemos querido mostrar un lineamiento. Y esto de la villera, tiene de todo un poco, una mezcolanza, ¿no? De todo, han agarrado una cumbia bonita, un romántico, qué sé yo, y le han puesto un ritmo. Y le han puesto... Sí, entonces, sí. Y yo tampoco contaba con un grupo base, estaba ya como sueltito ahí, ¿no? Como sueltito, pero bien adentrado así en mis negocios y demás cosas. Y estaba a punto de dejar ya un poco la cumbia de Harry, de esto de lo artístico, y bueno, me dicen, y le doy gracias hasta ahora, una de las tantas personas fraternos de las diferentes fraternidades folclóricas que existe, no recuerdo bien el nombre de la señora, ¿no? Pero me dice, me llama a mi teléfono y me dice, Coven Limber, estoy buscando a usted hace tiempo, sí, quiero que me lo cante. Bueno, señora, no sé si se ha enterado, pero yo ya no estoy en los coris, y mire, entonces yo no tengo grupo. Claro. Me dice, y no importa, me dice, agarro un grupo, y yo quiero escuchar su voz. Y bueno, me pongo a pensar y digo, claro, puede decir, ¿por qué no? Claro, ¿por qué no? Y bueno, ella me dio la idea, y sí, señora, le aviso entonces. Y me fui a averiguar a diferentes colegas músicos, y digo, pueden acompañarme. Claro, Limber, ¿cómo no? Entonces empecé a conformar un grupo de, una base de cuatro músicos, una base de cuatro músicos, y empezar a ensayar, a elegir el repertorio. El repertorio, y nos ha ido de maravilla, de maravilla, de verdad, porque era como agarrar, retomar, tanto ese tiempo que le hemos dedicado a la música, retomar, y con la música en vivo, y que vuelvan a escuchar tus canciones y corear, era lindo, de verdad. Era otra cosa, ¿no? Sí, ha sido volver, y dice, no, no, yo, ¿por qué me puedo retirar? Esto es lo mío. Sí, y mira, es lindo que hablemos de esto, porque muchos creen que el artista, los artistas, sobre todo en el ambiente tropical, como que todo es color de rosas, brillo, y bueno, alcohol y demás cosas. Uno cree que es así. Pero la verdad es que es un ambiente bastante difícil, competitivo, y sobre todo hasta las rivalidades entre ustedes, que a veces se pueden llegar a dar. Es complicado, ¿no? Ustedes lo viven dentro de todo ese movimiento. Así es, a mí me ha tocado ser parte del público, y hasta ahora soy muy admirador de los grandes maestros, que han sido el puntal para levantar, para sentar el presidente de la cumbia tropical boliviana, de los cuales he aprendido mucho, ¿no? Ahí están el recordado, siempre bien recordado, el maestro Juan Carlos Aranda, el maestro Miguel Orías, el maestro Jorge Eduardo, los grandes referentes, grupos también que no se volvieron solistas, pero están aún vigentes, y uno los ve siempre especiales, ¿no? Bueno, en ese entonces era así, el artista lo miraba siempre, y siempre tiene otro tipo de vestimenta, tiene otro aura, y lo ve de diferente manera. Entonces, uno no se imagina lo que está detrás, no, 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 no se le viene a la mente. Simplemente fija su mirada y lo admira, ¿no? Que es el que capo, que lindo que canta, que lindo que toca, que linda interpreta, que linda interpretación que hace, que capo, ¿no? Y me tocó esa parte, ¿no? Y cuando me tocó el día de llegar a acodearme con ellos, yo, para mí, muy honrado y muy respetuoso del medio, y de su trabajo, y de todo eso, ¿no? Bueno, es bonito, pero sí, todos tenemos, somos humanos, y tenemos cosas atrás. En pros, después me he dado cuenta, sí, como es, con las cosas que hay que lidiar, la rivalidad, pero todo supera la música, de verdad, todo supera la música. Uno es la terapia más, la mejor terapia que puede existir. Pero ese es muy competitivo también, ¿no? Porque puede haber una temporada donde trabajan mucho, y hay temporadas donde no trabajan también. Y esto es lindo que la gente lo sepa. Tú contabas eso, o sea, había un momento y dijiste, no, entró este ritmo, ¿y cuántos, a cuántos habrá matado reggaetón? O sea, que en este momento están intentando, no sé, hacer otro tipo de música. El pop, por ejemplo. Yo pienso que reggaetón no, no ha matado ningún ritmo. Pienso que reggaetón se ha ocupado un espacio que tal vez, donde debería tomar conciencia la joven. Debería conocer su historia musical, historia cultural. Entonces, no ha permitido, es como una venda que le ha puesto a la juventud, para no tomar atención, no mirar un poco atrás y decir, ¿y esta música qué tal? Porque yo veo que sí, la joven se identifica. Cantamos y veo jóvenes bailando. Les suena un poco extraño, pero cuando le encuentran el ritmo, el gusto, y se ponen a bailar. Tú has visto ahora en Facebook, y dice, queremos a Maroy, ¿no? Sí. Cuando antes, en nuestra época, Maroy, ¿no? No, cómo voy a bailar esa música, decía, ¿no? Cierto, ¿no? Sí, es cierto. Pero nosotros, justamente cuando nosotros salimos ya a la palestra, a empezar a promocionar nuestras canciones, a ser públicos ya, a ser personajes públicos ya, es diferente, ¿no? Ya es diferente, es otra onda. Entonces, la gente adopta esa música. Y eso, pero, pienso que el reggaetón, no lo malo tampoco, como exageramos, siempre exageramos. Pero también sí tiene sus pros, sus contras, es todo en exceso. Dicen que es malo, totalmente. ¿Cómo inicias? ¿Desde siempre te gustó la música? ¿Tuviste siempre orientaciones desde muy chiquito? ¿Fue así? Yo pienso que sí, pese a que en mi familia no había muchos, no existía músicos. No había, o sea... No había músicos, pero mi papá era de escuchar mucho, la radio y siempre sus canciones. Y, como todo el papá, ¿no? Entonces, desde muy temprano ponía su música y yo... ¿Qué escuchaba? Dormitaba y escuchaba la música folclórica. Folclórica. Que estaba muy de moda. Yo, niño, dormía todavía en la habitación con mi papá. Y encendía la radio temprano y estaba Panamericana, la Metropolitana. Y radios clásicas, lindas radios, ¿no? Entonces, escuchaba canciones muy bonitas, muy bonitas, de Horizontes, de los Masis, de Sucre. Pero siempre fue música folclórica, la mayor parte. Entonces, eso me fue influenciando un poco de joven, ¿no? Entonces, escuchaba la música, escuchaba de los carcas, que estaba muy de moda, ¿no? La ventana, y había el guayayay. Y entonces era una ola como que rompiendo un hielo. Antes, me cuenta mi papá, me dice, era un delito agarrar una zampoña, un charángulo, ¿no? Que nadie podía agarrar porque era mal visto, ¿no? Pero después, cuando empezó a entrar esa onda de lo folclórico, la gente a tomar conciencia de nuestra cultura, ya se fue tornando más bonito. Entonces, ahí es donde fui despertando, me interesó un poco con la música, tú sabes, en el colegio agarrado de la zampoña. Recuerdo un compañero, me dice, ¿sabes tocar? No, le digo, no. Escúchame, dice, y me hace escuchar la canción de los carcas. Y se pone a tocar y digo, qué lindo, qué lindo. Y a mí me interesaría, vamos a comprar zampoñas, vamos. Vamos y... Entonces, ¿su primer instrumento, la zampoña? Sí, la zampoña, que fue nuestro primer instrumento. Bueno, así fuimos en colegio, un poquito adentrándonos a lo que es la música. Qué hermoso, ¿no? Que la música folclórica haya impulsado eso, ¿no? Una revolución que a veces uno cree que solamente se la vivió en ciertos lugares. No, o sea, fue generación tras generación que se tuvo que romper ese paradigma. Estamos hablando que en los ochentas recién se estaba cortando eso, cuando en los setenta había gente que había luchado, pues, abismalmente para dejar de satanizar, ¿no? Sí, de verdad. A la zampoña. Y luchábamos, bueno, contra... Aún yo cuando estuve empezando ya a mediana edad, a crear los instrumentos y queríamos conformar un grupo, ensayar en la casa. Entonces, sufríamos, porque venía mi papá y nos decía, ¿qué están haciendo? ¿Qué hacen tanta bulla ahí fuera de aquí? Y nosotros con nuestro instrumento salíamos de la calle y a la plaza nos íbamos a ensayar. ¿En la plaza? En la plaza a ensayar. Y por ende, folclor, estima. Folclor, claro. Y salía la gente a la ventana y algunos decían, bulla, no, no, bueno, no nos reían, pero decían algunos, qué lindo, y quiero tarjeta y quisiera que estén, qué lindo que tocan. Pero no estaba todavía muy de moda la música tropical. Sí existían las orquestas clásicas, las que son, ya no... Sí, valen, son ambo, no estás, claro. Y dinosaurios ya de la música, pues, que han hecho quedar muy bien a nuestro país, pero... Entonces, toda la juventud estaba con lo folclórico. Entonces queríamos ser músicos folclóricos, queríamos un espacio, por lo menos para que nos miren, mostrar una canción y que nos vean algo, no nos importaba el dinero, nada, porque no se ganaba ni un centavo, más al contrario, nosotros teníamos que ponerlo en nuestro bolsillo. Claro, para tocar, ¿cierto? Entonces fue una época muy bonita que ha sido la base para... ¿Estoy en colegio? Sí, en colegio. ¿Qué se llamaba el grupo? El grupo se llamaba Remembranza. ¿Remembranza? La Remembranza se llamaba, lo he empezado a conformar con mis hermanos. Bueno, era una historia media, un poco la letra, la voy a tratar de asumir. Mira, mira, esto, es mi hermano, un loco de esos, se resulta que se va a vivir a Santa Cruz. O sea, se fue. Un buen tiempo, sí. Entonces fue mi hermano a vivir a Santa Cruz, a buscar la vida, la vida de joven. Mi hermano Rolando, le mando un abrazo, un saludo, y vuelve con una melena, y vuelve con una guitarra. O sea, ya se... hippie el hombre, ¿no? No, 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 ni idea de, 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 claro, de ligarnos de ahí directamente a la música, no, para nada. Entonces deja la guitarra ahí y me dice, mirá, y me hace escuchar algunas canciones, algunas zambas, algunas que estaban de moda, ¿no? Me dice, mirá, y el folclore, qué lindo, ah, qué bonito, le digo. No, pero aún así no me llama mucho. ¿Todavía no? Pasa que se queda mi hermano, ya se establece otra vez en La Paz. Entro en trabajo y por azar desde la vida llega a sufrir un accidente, donde de la imposibilidad íbamos a continuar con la... Ah, bueno, qué... Sí, claro, claro que lo hacía por hobby también, ¿no? Y queda colgada ahí la guitarra y para todos era una mala digamos... Claro, algo que no representaba ese accidente y demás cosas, claro. Sí, sí, y mi mamá escuchaba la música folclórica y ya le rotaban lágrimas, entonces tenía un momento feo que hemos pasado la familia. Fue pasando todo eso, superado todo eso, y un día descuelgo la guitarra y... Y ahí empezó todo, ¿no? Porque mis hermanos siempre fueron los que querían, querían, pero se quedaba ahí, con la intención, con la intención se quedaba, entonces. Y agarro otro método que había traído una de mis hermanas mayores también, estaba ahí. Yo me iré un día recién, y era un método muy bueno. ¿Para aprender a tocar guitarra? Muy bueno, y era un libro así, con bastantes páginas, sin progreso, y empiezo a estudiarlo. Y agarro la guitarra y empiezo a escuchar las primeras notas. Y fue fácil. ¿No la...? No tanto. No, porque sí. Porque empezó de cero y amplícamente, ¿no? Obvio. O sea, de cero. No tenía nadie que me diga, esta es la nota. No, aún así que mi hermano había intentado explicarme muchas cosas, no le había tomado atención, porque era muy joven, muy joven sano, ¿no? Entonces, es ahí donde aprendí, y me agarré de la guitarra y salí a la calle, y decía, bueno, yo voy a ser guitarrero, ¿no? Con el estuche salía, y sabes tocar. Estamos bien, eso, claro. Prestámenos. Y lo veo un chatito así de mi zona, me dice, prestarme tu guitarra, bueno. Y le doy la guitarra, agarra. Tenía unas manos más cortitas que yo, la mitad, y agarro, yo sé un puente así. Ahí se pone a tocar unas ambas. Y yo, y si él puede, ¿cómo lo voy a poder? Bueno, llego a mi casa, llego a mi casa, y tengo que aprender, tengo que aprender, porque era lo más difícil hacer un puente. Entonces, y ahí empezó a dedicarnos, se ha abierto un poco más la mente ya. ¿Qué hacía? Yo me iba a comprar, recuerdo que me iba a comprar la Pérez Velasco, entonces, el Merlan antiguo, en la puerta se vendían muchos métodos. Sí, había varios instrumentos, libros, etcétera, etcétera, ¿no? Y agarraba, y tienes métodos para guitarra, sí, con cancioneros, sí. Entonces, agarraba, y ya tenía las notas, y llegaba yo a mi casa, y en ese entonces el cassette, que estaba muy de moda, yo tenía bastante música. Entonces, encontraba una canción de Leodán, y la compraba, aquí está la canción, entonces. Y agarraba, y la trataba de igualar, ¿no?, la canción. Y me daba cuenta que está mal la nota en el libro, está mal. Entonces, he aprendido a abrir un poco mi oído. Empezaste, aclaro. Claro, a distinguir y abrirme oído, a educar un poco mi oído también. Y practicaba mucho, me he encerrado mucho, a aprender, y luego me captaron los amigos del barrio, que son infalsables. Sí, ya toca guitarra, el Inver, ya me haganlo, ya haganlo, ya haremos el grupo. Sí, porque estaba muy de moda las guitarrías, recuerda, ¿no?, las tan hacías de guitarra. ¿Qué pasó con ese tiempo? No, Dios mío, guitarrías. Se queda muy antiguo. Samba para los guitarrías, algo así, por mi guitarra, no voy a... Chicos, vamos a meterle unos traguitos y es viernes. ¿Y para qué la guitarra? Qué mal, los que son, ¿cómo van a ser? Bueno, ya ni modo, pasamos a otras. Sí, ¿no?, pero ¿qué época están lindas guitarrías? Yo pude vivirla, por lo menos, una parte, sí, la verdad se ha perdido un poquito eso, salvo que tengas amigos músicos, ¿no?, pero el problema es que cuando estás con amigos músicos te cantan lo mismo, ¿no?, o sea, sus repertorios, y eso es malo, porque obviamente la guitarra entre amigos es la música de todos, y estabas en ese mundo. Sí, claro que sí, en el barrio siempre, llámelo a Inver y siempre, qué lindo que toque, yo había instruido a mi hermano, le digo, aprendí a tocar el charango, y ahí los dos le dábamos, día y noche, y bueno, ha sido involuntariamente, inconscientemente, tal vez me he preparado mucho, porque escuchaba mucha música, trataba de imitar todo, imitar las voces, imitar las canciones, tratar de ser lo más perfeccionista posible a la medida de mis posibilidades en ese entonces, pero sí me ha ayudado mucho, mucho, mucho el ensayo, porque me encerraba mucho todas las mañanas, me acostaba al lado y mi guitarra estaba al lado, me acostaba y dormía, me levantaba, tomaba el desayuno y mi guitarra otra vez, dime que estoy guitarra, por favor, Ah, está bien, qué bien, sí, 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 se han traído, qué bien, gracias, Mónica, gracias. La teníamos que empeñar eso. No, no alcanzaba eso. Si ustedes tenían que empeñarla y yo me hubiera aquí, aquí. No, vamos a una pausa y tenemos que hablar de la voz, de cómo comenzaron los Corys y de lo que ahora pasa y obviamente escucharlo a este grande. Limber, Cori Gutiérrez con nosotros. Contigo con más, Limber, Cori Gutiérrez está con nosotros, por favor. Le invito una rica agua es por la cascada, obviamente boliviana, muchísimas gracias. A ver, ya comenzaste a ser el guitarrero del barrio, te preguntaba en qué barrio vivías. Mi barrio siempre fue Tembladerani. Tembladerani. Yo nací ahí, en la calle Mercedes Belso, exactamente, y paradójicamente, apellido Belso también. Limber Gutiérrez Belso. Sí, tengo muy bellos recuerdos de esa zona. Antes había barrios de verdad, ¿no? O sea, no estoy haciendo propaganda de nada, por favor, no piensen en nada. Digo barrios de verdad en el sentido de que la gente del barrio se conocía. Era una familia, el barrio mismo era una familia. Claro, lo conocías a don Juanito, a don Carlito, a doña Lola, a vecinos, y sabías que cómo era su carácter, sabías cómo se veía que ahora iba a salir y todos sabías ellos, ¿no? Sí, 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 todos sabías eso. ¿A qué puerta no ir a patear la pelota? Claro, o sea, sabías quién te podía invitar un refresco. ¿Sabías eso? Sí. Sí, muy bonita esa época de los barrios. Ahora que los barrios, porque como que los barrios se ven muy fríos, ¿no? No se ve gente afuera. No, y lo que pasa es que... Totalmente, porque ya nadie conoce, no sabes si están robando uno la casa de al lado, mejor no te metes y no sabes lo que pasa. No, ya se había libertad, los niños estábamos afuera jugando con una pelota de trapo, con una pelota, una buena pelota, qué sé yo, de acuerdo a lo que era jugando al trompo, a las canicas, a las pelis. Y sí, si no nos inventábamos algún juego. Yo vivía en mi caixa un poco pendiente y era un empedrado, ¿no? Y le poníamos agua de jabón y agarramos unas tablas y ¡zas! Resbalamos hasta abajo. Y el barrio era una maravilla. Yo pensé que ibas a contar las grandes de las bajadas, cuando llenaban los trapos con piedras, y hacían el pelotita, por favor. O sea, hacían rodar la pelota con piedras. También, también. Y alguien decía, pelotita, por favor. Y no falta el que quiere patear. Pateaba, pateaba una piedra y corría muy frente, y esas cosas pasaban, ¿no? Sí, sí, cuando te devolvían las pelotas pinchadas. Pinchadas, claro. Sí, manitas épocas, de verdad, alemán, un saludo a mi gente de tembladrán. Qué hermoso, no recuerdo. ¿Cuántas das cuenta que tienes la voz que tienes? O sea, ¿cuándo dijiste, oye, esto? O no te diste cuenta, porque algo pasó. Una cosa es tocar el instrumento, y puede ser que toques muy bien el instrumento y comiences por ahí. Pero el cantar es otra cosa. Sí, a medida, precisamente, de que fui aprendiendo a ejecutar la guitarra, tenía, era necesario entonar la canción, ¿no? Entonces, aprendía un poco, abrí más el oído y escuchar cómo canta. Entonces, ya, pide sus particularidades, el modo que tiene de cantar, el modo que tiene de impostar, la manera en la que jala y el tipo le pone a una parte de la canción, etcétera, etcétera. Sí, fui modulando, pero no, no, no era, yo soy el cantante. Yo quería ser guitarrista, ¿no? O sea, estaba apuntando a eso, ¿no? Y teníamos en colegio nuestro guitarrista, o nuestro vocalista, perdón, nuestro cantante, que era siempre, siempre, era una voz importante. ¡Ay, el más paché! Entonces, tú vas a cantar. Sí, yo canto y imitaba al maestro Yuri Ortuño, y él tenía algo de eso. Eh, cantas bien, le decíamos, sí, estaban de moda esas canciones. Y que el que sea el vocalista, bueno, tú agarras el bombo, tú agarras la guitarra, le llamamos a estar, ¿y qué tal? ¿Qué canción? Esta canción, para la siguiente semana, ya, nos dábamos la tarea bonito, para cantar y ensamblar la canción. Para nosotros era lindo, todo estaba lindo, ¿no? Porque cuando estás aprendiendo y le pones pasión, todo te está saliendo bien, de maravilla. Y todo estaba, pero siempre hay que exigirse más, ¿no? Y escuchábamos a otro grupo, falta, falta para nosotros. Metámosle más ensayo, metámosle bien devotos, bien dedicados a la canción. Y en esas, pues no faltaba que ya hemos empezado a cantar un poco más, ampliar el repertorio. Y se resulta que el vocalista nunca podía. Nos fallaba, ¿no? Sí, y vamos a buscarle a la casa. Aparte que era fama, ¿no? O sea, se porta a decir a Dios. Vamos a buscarle a la casa, sí. Vamos, le sacábamos de la oreja, vení a cantar. Y bueno, tocaba también viento así. Y no sé por qué eso, pero siempre estaba ausente. Y un día digo, déjenlo, ya no le llame, yo voy a cantar. ¿Ah, sí? Yo voy a cantar, sí, sí. Ustedes notan que canto, sí, sí, pues sería, yo voy a cantar. Ya, entonces, de ahí fue. Ahí comenzaste a cantar. Ahí fue, comencé a cantar. Pero no, no a punto yo soy el cantante, no. Si no, le estaba poniendo el hombro al grupo. Al grupo. Entonces, trataba de hacer mi trabajo lo mejor posible, lo mejor posible. Y bueno, pues, adoptamos todo tipo de... Nada estaba difícil para nosotros, cancion, que salía, pa, venga. Cancion, que la ensayamos martes, jueves, martes, jueves. No teníamos plata, no importa, martes, jueves, el ensayo. No hay donde presentarse, no importa. Nos van a llamar a una peña, estaban de moda las peñas. De las zonas, cuando decían su verbena, y subían 4 o 5 grupos folclóricos, y todavía no había buenos sonidos, no existían buenos micrófonos. Te daban un micrófono y tenías que cantar a todos al micrófono, ¿cierto? ¿Todo al micrófono? Sí, en esa época, los prodigiosos de la Academia Jones, ellos tenían micrófonos, ¿no? Obviamente, los que tienen oportunidad de estudiar, de canto, de estudiar música, de los privilegiados. Nosotros nos enseñamos, teníamos que pegar con Jurex la zampoña, con Jurex la zampoña. No me gusta que lo cuentes y que lo sepan para acá. Sí, sí. Como es hacer más. La tarde, que de unos instrumentos sean profesionales, nunca fueron profesionales. Era ese místil, que costaba caro, costaba caro, ¿no? En ese entonces para nosotros era muy caro, porque no tenías remuneración de lo que hiciera. Y en realidad, también, muchos instrumentos tampoco habían, ya había que importarlos, ¿no? Y otros que se hacían acá, que eran, era otro mundo. Se formó una élite en ese entonces, ya de la, digamos, surgieron muchos valores folclóricos. Entre ellos estaba, pues, a Mónica, pero muy jovencita, pero estaba él, ella también. Y había muchos maestros que ya han encontrado su rumbo y se da un realce especial a la música folclórica, muy especial, muy lindo. Yo admiraba cada canción que salía, que sacaba Hachamalco, que sacaba el Grupo Amaru, que sacaba de ese entonces. Entonces, todavía existía el sexteto tiempo de Oruro. Qué admirables trabajos que hacían, de verdad, muy profesionales y muy bonitos. Yo quisiera que vuelvan esas épocas, que la realce, pero la verdad... Y lo pueden escuchar, la gente puede escuchar este tipo de música, búsquenlo, todos los nombres que están diciendo. Sí, el Grupo Andino, el sexteto tiempo, los Masis de Sucre, Horizontes de Sucre, Amaru de Cochabamba, ¿no? Y tenemos, tenemos una riqueza cultural enorme, amplia. Y yo tenía así, full canciones, así, en cassettes, en cassettes, ¿no? Con este también, en cassettes. Y yo todos los días he escuchado diferentes canciones, y también un repertorio. Y a mi familia le fui acostumbrando a que le guste esa música. En una reunión familiar me dicen, Glimber, ¿por qué no pones tu música? ¿Por qué les va a gustar mi música? Le digo, es folclore. ¿Cuál es lo más lindo? Me dice, ponía un escapolarcito. Y yo, ahí me doy cuenta que siempre decía mi familia, a que tengan ese gusto por lo nuestro, por la música, ¿no? Qué lindo. ¿Y cuándo ya comienzan a tocar bien, ustedes? ¿O se quedan con las ganas? No, en el colegio ya empezamos a participar, terminando el colegio, a participar de diferentes concursos. Nos buscamos la vida, la verdad. Había, hay una presentación en la universidad, bueno, para el Info Universidad, vamos. Vamos, vamos, hasta que llega el día, he charlado con la casa del corregidor, el horno, los escudos, he charlado. O sea, no los van a pagar mucho, pero vamos, vamos, claro. Vamos, entonces, ahí me doy cuenta que empezamos a, ya no sé, un poco más también ya, uniformarnos, ya conseguirse todo. Y cambiar las cuerdas, ya estaría más a la altura, ¿no?, de lo que queremos hacer, ¿no? Y ahí empezaba a cambiar también los tiempos. Y todo el mundo quería ser ya, músico, por favor, claro. Me había de todo, N nombres, cada día salía que yo, hemos cambiado nosotros, Remembranza, después se llamó Curmi, mi grupo. Después nos posicionamos con otro que era de la zona Huña y Manta. Y siempre fuimos uno de los mejores referentes, donde fuimos, en colegio siempre fuimos el mejor grupo. En la zona, el mejor grupo. Entonces, donde íbamos, entonces sentíamos que queríamos. Que sabían por ahí. Estábamos en buen camino, ¿no? Entonces, y gracias a Dios he llegado a conocer esa música, he llegado a conocer varios amigos. Hoy por hoy, a la gente que conocieron la música folclórica, está trabajando en el ámbito tropical. Y formaron su vida en el, pasaron de, hay muchos que todavía están en el ámbito folclórico. Por ejemplo, los chicos del grupo Mara. Claro. Y de ahí han salido, de esa escuela han salido varios músicos también, que se han formado otro grupo, otro grupo, y otro grupo. Hay otros que migraron a la cumbia tropical, está yendo bastante bien. Entonces, y chocamos con ellos, ¿no? ¿Qué tal? Y en una de esas, en uno de esos encuentros tocaremos, la garradita del otro, la quena. Y está la nostalgia ahí. Eso es lo bonito, ¿no? ¿Cómo sales de la música folclórica a la música tropical? En todo ese andar, en todo ese andar, ya dijimos, no remuneraba, no nos daba, devolvía nada. Claro, era difícil, sí. Sí, entonces me pongo a estudiar, me tocaba estudiar y... Me inscribo a un instituto de prótesis dental, el Alfredo Guillén Pinto, que recuerdo que era aquí en el edificio Libertad, en el último piso. Entonces, agarro y entro con una persona con todas las ganas de estudiar, bien, todo, en ambiente, bien, metiéndole fuerte al estudio. Y llegamos a conformar un curso bonito y chicos en onda, todo bien, el instructor, el profe, el ayudante, toditos, estaban... Te hablo de instructor, porque al lado había un gimnasio, en el mismo piso. Ah, ya, 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 entiendo. En el mismo piso, y entonces, y como era que del mismo, venía aquí. Todo el tiempo, sí. Sí, todo el tiempo, qué tal, chicos, y buena onda, bien, ¿no? Y yo, uno de esos, en una de... cerca al aniversario del instituto. Y dice, hagamos una reunión, algo, acá, ¿no? Entonces, van a venir a la noche todos y traen lo que puedan y hacemos una reunión bonita. Y nos trae, y dice, bien, perfecto. Llega el momento y me dicen, Libertad, tú creo que canta así, trae tu guitarra. Bueno, entonces, agarramos la guitarra y les empiezo a interpretar mis canciones, ¿no? Por lo que era, capo, y apareció entonces porque yo animaba, yo les, yo les, pues el alma de la fiesta, la zona, y era con mis amigos, era el Inver, llámenlo, y más la experiencia que tenían. Claro, en la aula era diferente. Entonces, sí, estaba en buen nivel, ¿no? Y uno de los integrantes del instituto me dice, no quieres, no te gustaría incursionar en la música tropical. Estaba empezando ya la música tropical a tomar fuerza, ¿no? Estaba ya, ya había llegado la influencia de México, la música de Brindis, etc. Claro, los Bihilis y demás, ¿no? Y aquí estaban despertando, y estaba en ese entonces la gente, los jóvenes, con la idea de, ya no tanto en lo folclórico, ¿no? Sino empezar algún proyecto aquí, en lo tropical, y empezaron a conocer los instrumentos electrónicos y demás. Y uno de ellos, mi amigo, que también es parte de los coles, Ramiro Chipana, y el compositor de la canción que hizo furor. Y él me dice, Lindbergh, no te animas, estoy formando un grupo, me dice, no tanto que yo no estaba formando, pero era parte de lo que estaba sucediendo, ¿no? Y donde él le digo, en Pampagasí, me dice. Yo estoy formando un grupo, yo tengo mi grupo, tú sabes, y los coles, sí. Y tengo mi grupo y vamos a formar por Echangos, me gustaría que vos te pruebes. Meta, no hay problema. Vamos. Y hasta el día me vienes a buscar a Pampagasí, y yo voy a, voy, me agarro mi, no, no, agarro, digo, oye, voy o no voy, ya, bueno, vamos, vamos, voy con toda la ilusión, ¿no? Claro, ¿solo vas? Solo, solo. Absolutamente solo. Me da la dirección y caigo a la casa de los coles, sale el tecladista y me dice, hola, hola, te conozco de algún lado, sí, sí, no, como este hermano, lo estoy buscando, Ramiro Chipana. Y dice, vive acá una calle más, vamos, voy a la encuentro y me lleva al lugar del ensayo. Veo una reunión de puro jovencitos y todos haciendo bulla, pa, 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 aquí un garaje así. Y me ven a entrar y todos se quedan así porque yo tenía una pintacha ya de, ya de la melena. Ah, ya, 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 no. O sea, tú ya estabas en la onda. Ya estabas, ya estabas en la onda, estaba en la onda. Entonces me ven a entrar y me dicen, no es jugador, me decía. Claro, pero la melena, el chéverso y el entendiente. Pues la melena, el jugador, nada. Y le dicen, lo he traído a Lindbergh, conozcanlo, él canta y a ver si hacen una prueba con él y... Bueno, me presenta todo, bueno, anda los muchachos y se ponen a tocar. Me dicen, ¿sabes esta canción? Sí. ¿Y sabes esta canción? Sí. ¿Sabes esta canción? Sí. Y vamos con la primera y se ponen a tocar una canción de los Bibis, pa, pa, y yo la empiezo a entonar, ¿no? La empiezo a entonar la canción y entonces queda, ¡qué bien! Segunda, la segunda canción, vamos. Una canción que estaba muy de moda del grupo Opus 440, ¿no? Era, maldita mujer, has jugado con mi corazón, de nuestro amigo Henry Valcácer. Y yo había conocido ahí afuera la canción, ¿no? Entonces se pone a interpretarla y... ¿Sabes cantar? Sí, es la canción. Y me pongo a cantar. Y se sorprendía porque sabía todo. Claro. Y aparte le daba el tono que era necesario. Y me salía, me daba la voz y daban. Y se ponen contentos todos que había y no había ninguna prueba, nada. El ensayo es el día martes y el viernes y tal hora, tal hora. O sea, como tal ahora. No eran los Cores. No eran los Cores. Era otro grupo, el otro grupo, se llamaban los Junior. Los Junior. Los Junior. Los Junior. Era como, digamos, el grupo B de los Cores. Ah, ya. Con ese referente de los Cores en Pampajá, sí, los Cores ya se habían formado. Ya tenían un buen tiempito andando. Ya. Ya, pero más en la zona. Ya. Ellos salían de un centro cultural que son los Cores Chuy, más allá. Ellos mismos lo han instituido porque desde muy changos también se fueron metiendo en esto de la música con lo autóctono. Con las zampoñas, con los zikus, con las targas. Mira qué interesante. Entonces, de ahí pasaron a conformar un grupo electrónico que se denominó los Cores. Los Cores. Estaban dando sus primeros pasos, pero todo era casi a nivel zona. Casi a nivel práctico, pero tenían una que otra salida afuera. En ese andar yo llego. A los Junior. Sí, despiertan los Junior y dicen, nosotros también formaremos un grupo de changos, igual que los Cores. Entonces, es ahí donde llego yo. Ya. Es ahí donde llego. Y ha causado furor porque llegamos y los chicos ensayaban mucho y el grupo era bonito, sencillito, pero bonito. Y como son jóvenes, todos están ahí, tranquilos, con la mente amplia y libre. Entonces, salía todo bien. Y bueno, fue de ahí que empezó a llegar nuestro trabajo, constante trabajo en la zona. ¿Como los Junior? Sí, los Cores estaban aquí, nosotros los Junior. A quitarles la pega. Claro. A quitarles la pega y nos hicimos muy famosa. Los Junior, los Junior nos decían en Pampajazzi. Y la gente ya empezó a despertar un poco una curiosidad. ¿Quiénes son los Junior? Hay un nuevo vocalista, Lindbergh. Y la verdad, llegar a Pampajazzi para mí era como muy emotivo. Claro. Porque en toda la Olimber, Lindbergh. Y era ya muy famoso ya en la zona de Pampajazzi, ¿no? Lindbergh y gente muy cálida. Que sí les gustaba nuestra música. Y decían, no, los Cores. Pensé que no había avanzado los Cores. No, ya nos corren los Junior. Yo quiero mi fiesta. Los Junior, ¿no? Entonces, al oído de los Cores llegó, hay un vocalista nuevo que llevaba los Junior. Entonces, y al otro grupo también igual les llegó. Entonces, todos despertaron. ¿Qué pasó? Y así empezamos a surgir, a avanzar. Pero. Sí, pero y estoy esperando el momento. Bonito, pero. Sí. Pero, ¿qué pasó? Además, esto de ser jóvenes también nos jugó en contra. Ya tú sabes, ¿no? Ya. Yo no voy a tocar, ¿por qué? Porque no me gusta eso. No, no. Ay, lo de changos. A eso me gusta. No, no quiero que no me guste que me acomoden aquí, que allá. Hay cosas de changos. No, de que no tienen relevancia, pero son ches, y bueno, eran, pues sí. Eran changos, changos, claro, todos changos. ¿Por qué me ponen detrás del pilar? Sí, sí, sí. No, es que no me sube el volumen. Sí, sí. Otro se ha ido a vivir a radicar a Cochabamba. Hemos quedado ya incompletos, ya. Y ahí llega el director, es ahí donde llega el director de Los Cores. Dice, Lindberg, visto que han pasado una etapa ya y queremos, nos gustaría invitarte al grupo Los Cores. A Los Cores y dirá que Carlos Gamal, que era el vocalista en ese entonces, se necesita ayuda, un compañero, sabes que solo no se puede ya cubrir una fiesta y es complicado para él, no se cansa rápido y más me tienden a los tragos y ya... Ya, 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 ya era un problema. Lo explicaste bien. Y bueno, me dice, bueno, ¿cómo no? Claro. Ya, vamos. Yo un poco tímido todavía. Y bueno, pero llegué a encontrar otra familia. Y ahí empezó. Ahí empezó todo. Ahí empezó la historia porque ya había yo sentado, iremos esa... Esos inicios de que íbamos a hacer algo grande ya en la zona. Y bueno, pues entrar a Los Cores fue como la confirmación de todo eso, ¿no? Fue, diremos, complemento que necesitaba el grupo. Y porque tocaba muy bien los chicos, nos entendíamos muy bien, muy bien. Y entonces causó furor por tal extremo que nosotros disfrutábamos cada canción que interpretábamos. No importa si era ahí en la esquina, a la otra esquina, para la señora, para la doñita, si era para la calle, ni era para el mercado. No importaba. Nosotros vivíamos con pasión todas esas canciones. Claro. Y todo nos servía, ¿no? Sacábamos, teníamos influencia de afuera, de México, de los nacionales. Y todo. Y todo, tocar un poco de rock nacional. Hasta hemos llegado a tocar clásicos en inglés. Entonces el grupo era muy versátil siempre, ¿no? Muy versátil. Cuando llegan a tocar ya la cima de la música, cuando sienten ya, la rompieron. Siempre Cores era algo que se tenía que decir. Si, aquí está. Estos mismos problemas que conlleva, diremos, conformar un grupo a entenderse entre tantas personas. Nos tenía, ¿no? Entonces eso decía que sí, que hay problemas y que... Y un día al día, bueno, ya basta. Yo alzo las manos, se desintegra el grupo. Queremos que haremos una grabación y que quede para el recuerdo para todos y nos vamos ahí todos. Bueno. O sea, se estaba desintegrando y van a grabar ya con esos recuerdos. Sí, ese va a quedar como el recuerdo, por lo menos va a quedar. Porque estamos cansados ya de que cada uno... Es difícil con crear el grupo. Imagínate, en una pareja es difícil entenderse entre siete o ocho personas. Con genialidad. Es difícil. Entonces es ahí donde llegan las propuestas de... Tengo yo esta composición, yo la tengo en la composición. Armamos ahí y, bueno, pues le hemos tratado de poner así, un poco temblando con la inexperiencia, de hacer lo mejor posible, conseguimos el estudio. Entonces, llegamos a completar las canciones. Faltaba una canción. Nueve canciones, había, faltaba una canción. Ramiro, que es el baterista, Ramiro Chipana, me dice, tengo una composición, y me trae una hoja. Me dice, vas a cantar así, me lo toca en una guitarrita, me dice... Le digo, no, no me gusta mucho, es muy simple la canción, le digo. No, pero está bonito, le voy a decir, si no, cántale, Carlos, no importa. Ya, bueno, no importa. No, no, no hay problema, ya. Vamos al estudio. Le hemos grabado de la mejor manera posible. Avanzado, le ha puesto toda la manija que necesitaba, meritaba la grabación y demás. El director, se movía en todo el mundo y han hecho la producción, la edición, etcétera, etcétera. Y viene un día, me dice, el Inver en una pega, ya va a salir el tema por la radio. Van a escuchar y trae su volumen. O sea, el de la disquera iba a ponerlo en radio. Sí, ya, por primera vez iba a pasar por radio la canción. Por primera vez, el primer tema iba a pasar. Y dice, hasta la hora va a salir la canción. Nosotros estuvimos administrando un matrimonio. Toda esa tensa iba y sale. Parará, parará. Ah, pues, ¿por qué esa canción? Justo esa canción, ya. Pero la otra es más bonita, ¿por qué van a poner esa canción yo? No sé, son elegidos. Me dice, no, no me gusta la canción. No me gusta, no quiero esa canción. No, cambiarla, le digo la otra. No. No, y bueno, así fue avanzando. Y resulta que a la otra semana estaba ya en otra emisora, en otra emisora, en otra emisora. En otra emisora y nos pedían. Queremos los Coris y fue allá y empezó a subir la demanda. Ya empezó, en ese entonces había ese problema de que las emisoras estaban limitando un poco las radios, estaban limitando el acceso, que se hacían cobros y no sé qué vainas. Nosotros nunca hemos puesto un peso, un peso. Además, te digo, la mejor emisora dice, tiene que comprar el disco, ¿no? E invitarnos, ¿no? Porque era de tal magnitud era la impresión. Y ahí no te estoy contando porque por detrás estaban otros grupos que en ese entonces estaban empezando también a mostrar sus trabajos que son muy importantes, muy buenos, como América Pop, Maroyo, Rumba 7. ¿Por qué te digo? Porque cuando nos contrataron para el primer baile, ¿con quién vamos a estar? Vamos a estar con el Grupo Expreso, que era nuevito y eran puros capos que se habían reunido, ¿recuerdas? Sí, claro. ¿Y cuál es el plato fuerte? Va a venir Gisla de Argentina. Ah, bueno. Y de paso, ¿qué más te llamaron hoy? Listo. Y entonces, era así, hemos empezado a entrar a ese ámbito tan bonito que es la música, conocer más gente. Y así, a probar un poquito de la fama también. Completamente. Sí, pues y más con la pintache que tenía una melena. Y estaba en todo. Sí, entonces, eh, y ahora. Y seguro que cuando llegaron a los estados populares ya fue el pico. Sí, claro, claro. Era, para mí eso fue una buena época de éxitos. Hoy les digo, no, ustedes no disfrutan ahorita el éxito. El éxito era salir disfrazado o salir sin camisa. Y las presentaciones o salir despeinado o llegar tarde porque tenías que firmar 20 mil autógrafos. Ah, claro. Que te llegaban de los fans, las invitaciones, la gente que siempre quería saludarte, darte la mano. Y así de pocas bien bonitas. Empezar a viajar, salir afuera. Y conversar. Empezar a viajar un trabajo más profesional. ¿Qué pasó con la idea de retirarse? ¿Se sumó? ¿Cómo había todos ya trabajado? Porque, la verdad, también necesitamos eso porque todo cansa. Dicen, no, también necesitamos, sí, muy bien engranados, todo. Porque se estaba volviendo rutina, ¿no? Y necesitábamos un poco de emoción también, como son los viajes, ¿no? Y los repos también de presentaciones. Ya más grandes y todo. Claro. ¿Qué increíble? Al volver a la pausa, señores, ya va a aparecer la guitarra. Ya lo vamos a escuchar y también nos hay que contar qué pasó con los colis y qué está haciendo ahora. Y cómo, obviamente, seguimos disfrutando de su música. No vamos. Llega el momento, señores. Entonces, vamos a disfrutar de la música, obviamente, con nuestro querido Lindbergh, Cory Gutiérrez. Y querido Lindbergh, a ver, gracias, en serio, por disfrutar de una faceta diferente tuya y todo. Y te agradezco muchísimo. Pero creo que algo que tenemos que hablar es, después de semejante éxito que tuvieron los Cory's, el siempre Cory's, el siempre Cory's, de un lado y de todo lado, pues, por lo menos para mí fue como que desaparecieron. O sea, yo sé que pueden seguir, puede haber muchas cosas. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió para que tú te salgas de ese fenómeno? ¿Cómo lo sentiste? ¿Qué sucedió? Obviamente, todo final, todo cierre de ciclo es traumante. Y es más que si estás en pleno éxito, en pleno realce y demás. Pero, lamentablemente, el factor económico es el que casi siempre pega más para que suceda esto, ¿no? Muy joven no lo sentía mucho, porque soltero, soltero, uno no tiene muchas necesidades, puede esperar y demás cosas. Yo pienso que se han dado malos manejos, no sé cómo denominarlos, pero han afectado, han afectado. Bueno, íbamos a cobrar, yo era joven y se acumulaba y te daré esto, y te daré esto. El director agarraba y te... Y yo no había problema, porque era joven, ¿no? Y te daré tanto, bueno. O sea, te pagaba un porcentaje. Claro, claro. Pero resulta que no veíamos el... Yo no veía, no sentía claro de todo lo que estábamos viviendo. Pasaba que estábamos mal administrados. Yo pienso, por mi parte, y yo soy el primero que abre los ojos y digo, no, algo está pasando aquí. Porque también han pasado muchas cosas, y hay que decirlas, ¿no? Porque tuvimos viajes con este fenómeno que se ha creado de la cumbia. Nos dio oportunidad de salir a Brasil, a Perú, a Argentina. Y de verdad, también hemos sido víctimas de gente, tiene que decir, estafadora. Claro que se vuelve. Hemos caído en las garras. Muchos, lamentablemente, muchos de nuestros colegas también han caído, ¿no? Gracias a ese tipo de gente se ha perdido después. Porque no es agradable que vayas, hagas un show, te pierdas tres semanas de tu casa y te digan, no nos han pagado. Totalmente, obvio. ¿A quién le convences con no nos han pagado? Y la parte que te crean también, ¿no? Claro, o sea, muy lindo el viaje y todo bien. Hemos tratado de aquí a allá, pimponeando de aquí a allá hasta las 6 de la mañana, pelota, y volviendo a la casa, no nos han pagado. ¿Y de quién es la responsabilidad? Del manager, del que maneja, ¿no? Claro, del que maneja, totalmente. No, a ver si no me han pagado, que no, y... Bueno, que un poco me ha cansado eso, y todos estaban cansados de eso, pero hay personas integrantes que han decidido quedarse, continuar con eso. Yo no, yo me sentía muy capaz, sentía que no necesitaba de la música para vivir en ese momento, porque estaba completando mis estudios, tenía unos negocios también, que había establecido que no... Prácticamente no llegué a... no obtuve nada de... De la música, o sea, fue fama y nada más. Y nada más. Y nada más. ¿Por qué? Porque me daba... me daba muchos gustos también. Claro. No era de mucho ahorrar, donde siempre nos tocaba ir a actuar, me pedía un buen plato, una buena habitación... Siempre con buena ropa. Y nos descontaban, sí, hasta del... Todo. Hace el taxa, el refresco. Todo, entonces, para mí no fue muy productivo, ¿no? En sentido económico. Y bueno, reclamar creo que causó molestia. Cuando lo reclamaste. Sí, sí, ¿no? El reclamar y también dar la opinión y sentirse parte importante, causa molestia a veces, el brillo que tiene uno, yo me imagino. Causa molestia, porque yo era un muchacho inquieto, haremos esto, tocaremos esto, haremos fusión, lo que hace... Lo que después llegaron a hacer otras personas. Haremos fusión, meteremos instrumentos folclóricos, y además así, y decían, ¿y qué se cree este? ¿Y lo tomaron? ¿Qué se cree este? ¿Qué se cree este? Sí, no, o sea, ya me tomaban la mano, íbamos, nos están invitando a tal lugar, a tal lugar, a tal persona, tal programa está muy bueno, nos están invitando. Y yo, no, no, un cacho. Nosotros decidimos. Y a mí me molestó esto, de verdad, porque nos retiraron al compositor de Si te vas, a Romero. A tu amigo, al que con el que habían... Claro. Claro. Uno ayudaba mucho los caracteres de cada persona, pero de todos modos yo pienso que si hemos empezado algo juntos, y teníamos un sueño juntos, estuvimos avanzando, y deberíamos haber luchado un poco más para continuar, porque solo ese grupo de ese entonces se va a entender y va a tener ese gusto que consiguió, ese estilo que consiguió en ese entonces. Entonces, todos me animaban por atrás, me decían, tú habla libre, porque cómo nos pueden hacer esto y tal cosa. Entonces, cuando yo daba la voz, bueno, si quieres, pues ve tu camino, y me dejaron solo ahí. Sí, listo. Entonces, yo no puedo ir a tocar, discúlpeme, yo no puedo tocar, es gratis, no puedo cantar gratis, y de paso entrar a otro país, en calidad de turista hacerme tratar mal, porque esa es la realidad que vivíamos los músicos. Íbamos como turistas, no nos pagaban una visa de artista, como turistas nos tomaban a veces hasta como delincuentes, ¿no? Baje del auto y no es agradable. Y al volver y pasas hambre y no contrataban un buen hotel, había malos manejos, mucha negligencia, ¿no? Entonces, no encontraba un buen hotel, teníamos que dormir en el lobby del hotel, esperando que venga una movilidad para salir seis de la mañana, llegar acá y directo actuar, veníamos en unas movilidades que eran precarias, y no, no, no. Y al final que no tenga la remuneración, no, ya era demasiado, querido. Entonces, alto, alto. Estará muy lindo el nombre, está muy lindo el éxito, pero no. Dijiste no, vale. Sí, no es bonito ver que tenga ya su casa, que tenga, que tenga doble equipo, que tenga aquí, y nosotros cuándo, ¿no? Entiendo. Nosotros cuándo. Entonces, bueno, hay personas que decidieron quedarse, dejaron que lo sigan abusando, porque esa era la palabra, lo sigan abusando, y bueno, decidí tomar mi camino. Bueno, es así que... ¿Ahí te vas a América Brás? Llegamos a América Brás, llegamos a América Brás, y... ¿Perdad? Un grupo muy chiquito, o sea, era una... ¿Estaban comenzando? Sí, era un grupo que nadie conocía, más que en la zona, digamos, ¿no? Sí, más que en la zona, la zona sí trabajaba bastante, era un grupo accesible, y... pero tenía muy buenos músicos, ¿no? Hay que saber reconocerlo. El maestro Rolando Gamboa había heredado de su padre el nombre, el grupo, la... Había tomado el mando, ¿no? Y ese sí que él me invita, me dice, Lindbergh, hagamos un grupo. Y tímidamente no me dice, pensando que no iba a aceptar, pero sí, yo acepto. Claro, ¿cómo no? Porque... porque la verdad había muy buena pasta, ¿no? Había buenos músicos, y teníamos futuro, de verdad. Y yo tenía las ganas, todas las condiciones en ese momento, para poder emprender un proyecto nuevo. No lo quise hacer jalando nada de los chorus, no quise hacer, sino algo nuevo, y junto a ellos, y buscar juntos un rumbo, un estilo, crear una línea, ¿no? Fuiimos así en el camino, nos fue muy bien, hicimos crecer el repertorio, ampliamos el repertorio, nos mostramos un poco más, diferentes eventos. En ese entonces llegaba Ráfaga, Yambao, de Perú llegaban otros artistas, y siempre se hacían la 16 de julio, recuerdas, ellos eran del alto. En la 16 de julio, y siempre estaba América de telonero, ¿no? De teloneros, pero bien, representando bien. Porque tocábamos, hacíamos el entremezo, a veces el inicio, pero con buena música, y decían, no, qué lindo. Y entonces, nos hemos empezado a hacer bien las fraternidades, hemos empezado a salir en los boliches, un poquito más, y entonces empezó a tener realce. Hemos llegado a grabar algunas canciones, que las hemos arreglado con persona, hemos adaptado canciones, pero faltaba el factor determinante, que es el dinero. Para promocionar eso. Para promocionar, para promocionar. Es así que, dentro de ese medio, estamos trabajando bastante demanda. No quedamos muy alto, pero sí teníamos bastante trabajo. Y estaban comenzando. Bastante trabajo, sí. Y entonces, ya una mala, no sé, una mala racha, en el sentido de que como estuvimos necesitados un poco de dinero para promocionar, le llegan propuestas al director de América Brasnome, en especial, concretamente, de David Castro. O sea, David Castro había dejado ya los bros. Entonces, ya estaba solo, ya estaba solo, presentándose con pistas en diferentes lugares, y a veces una que otra vez chocábamos también con él, y entonces, él los invita a formar parte de, como músicos de él, ¿no? Entonces, sabiendo que estaba yo de vocalista también, ¿no? Entonces, Rolando me dice, vamos con el chato, vamos, vamos a, a bolichear con él, y, pero digo, no necesitamos ir, porque, no es que necesita grupo, y, bueno, pero yo le estoy dando empuje a este grupo, entonces. ¿Qué pasa de vocalista? No me parece que estemos parados ahí, Límber, y David, que yo no le aporto nada, ni él tampoco me aporta a mí, o sea, como que un choque. Sí, nosotros somos América Bras, estamos trabajando para eso, entonces, el David es el David. Sí, pero no, hay que ir, y no sé. Yo me hice a un lado, y le dije, bueno, si quieren, vayan ustedes. Yo voy a seguir en la línea que hemos empezado, yo me mantengo aquí. Bueno, él empezaba a salir una que otra vez, hasta que un día, ¿sas? Entonces, me trago, me desayuno de que, de que iban a, a grabar con él, iban a, ya no iba a estar yo en el grupo. ¿Así? Así, solito, colgado, ¿no? Y yo tenía contratos firmados como América Bras. Claro, ¿no contigo? Claro. ¿Y cómo hago? Y eso, no sé. Bueno. Ah, uf, así, o sea. Sí, tuve que cumplir, tuve que hacer un banner de América Bras, y, que ser un banner de América Bras, y salir a cumplir mis trabajos. Y es ahí donde juré, nunca más dar, ponerle el hombro, ni dar manija, algo que no es mío. Oye, pero qué complicado, o sea. O dar el pan a peso ajeno, dices. Pues es que, sí, pero, claro, ahora entiendo, ¿no? Porque se volvieron David Castro y América Bras, o sea, literalmente. Es de ahí, es ahí donde nace. Ahí es donde nace eso, ¿no? Pero todo vuelve, ¿no? Ellos igual tuvieron una historia después, similar, porque no había lealtad, pues ahí, ¿no? También lo que mal le empieza, mal. Mal acaba. También los borraron, claro. Claro, no, y por hoy, América Bras están solos. Buscosos. Claro, David Castro y América, creo, ¿no? Ahora, ahora, atrás. Ah, oye. Y si, incluso para allá, tiene sentido. Oye. Bueno, pues, sí, salimos mal parados de ahí, pero... ¿Cómo es tu relación ahora con los músicos? Porque como tú tienes un buen concepto musicalmente y todo, o sea... Yo siempre he sido respetuoso, ¿no? Puede ser que ellos tenían muchos errores de jóvenes y hablábamos de la... Hoy con colegas hablábamos de la puntualidad, que hoy como directores nos toca lidiar con esas mismas cosas. Bueno, hay que ser un poco abiertos también de jóvenes, pero cuando uno madura, tendría que madurar musicalmente, ¿no? Entonces, tienen que aprender que las cosas cambian. Entonces, nosotros aprendimos a respetar un poco más el show, el trabajo, la preferencia de la gente. Yo ya busqué mi alineamiento de... Te conté al principio que es ahí donde casi dejó la música, ¿no? Claro, es ahí, lógico. Y la preferencia de la gente hizo que vuelva al escenario, mira. Y yo pensé que ya nadie me necesitaba, que nadie se acordaba de mí. Porque aparte de terminar mal en los Coris, el director se dio a la tarea de tratar de borrarme del mapa. Dice, ¿qué es del Inver? Bueno, él es comerciante ya y ya no canta. Ah, no, pero es que a ese nivel... Yo sufro mucha deslealtad, de verdad. Yo, mientras estaba en los Coris, yo he recibido propuestas de grandes grupos. Porque vieron mi talento, vieron mi edad, vieron mi performance, cómo yo me manejaba. Y me hicieron grupos grandes, me invitaron. Y yo siempre fui leal. Dije, no, yo he empezado acá, de abajo, de cero, y me debo a mi público, me debo a la gente. Y todos me decían, ¿sí, vives en Pampajás? Y yo, sí, soy de Pampajás. Y yo, yo no he nacido en Pampajás. Sí, yo he vivido hasta mis, hasta mis 24 años en Tembladirani. Pero yo, por darle manija al grupo, ¿son el grupo de Pampajás? Sí, somos de Pampajás, ¿no? Porque tal vez estaba muy largo decirle, no, yo vivo ahí así, y voy aquí, y por eso me atraso. Porque son a las 7 de la noche y nunca hay movilidad. A las 9 llegaba desde el centro, no había nunca movilidad. Era un caos llegar. Pero mirad, yo tenía que lidiar con todas esas cosas, pero... Qué mal, ¿no? O sea, ¿qué necesidad tienes de lanzar lodo al trabajo de otro? O sea, perfecto, terminaron, muy bien, puedes agarrar, pero evítate comentarios. Yo, por ejemplo, cuando nos separemos acá en el Cude Show, yo voy a decir que Alan se volvió... Y no había motivo, y no había motivo, porque yo no había, no estaba utilizando el nombre de Coris, no les había perjudicado con un nombre similar, ni quería opacarlos, ni nada de eso. A él le dolía que Limer sea el referente más grande de Coris. Es que, bueno, los Coris deberían haberte tratado bien a ti, porque eras el vocalista, el que dio la voz y todo. Y de ahí ocupó mi lugar, el segundo vocalista, que hoy por hoy se hace llamar el original. El original es el que crea el estilo, ¿no? El que le pone los huevos, el que pone la voz, el que pone todo. Entonces yo esa vez le puse mi talento, y yo les digo, y hoy por hoy no tengo ningún rencor contra ellos. Yo les digo, siempre que me invitan a una entrevista, los hermanos Quispe Torres me dieron la oportunidad de mostrar mi talento. Porque yo me hice solito, en la música y con la historia y con los amigos. La historia que contaste y la gente que ve todo el programa, se nota el respeto, el cariño y obviamente todo, toda la fuerza y todo el empuje que has dado en ese momento. Y que también lo sientes y siempre lo estás haciendo con respeto, te quedo todo. Eso viene de familia, eso no es, me decía mi señor padre, el respeto al trabajo, el respeto a los compañeros. Y fue así, en ningún momento fui de leal, resiste a Dios, fui siempre lineal. Y sí, de joven tenía muchos, como todo jovencito, ¿no? Pero todos, todos. Yo sigo llegar tarde. Pero no, después, bueno, ya me tocó asumir lo que hay por hoy, es mi proyecto propio, que se está consolidando poco a poco, la conga, que ya son 13 años. Pues mira, cómo va el tiempo, ¿no? Ya son 13 años y me tocó conocer bastantes músicos de todo tipo y trato siempre de enseñarles lo que yo he aprendido, lo que he aprendido de acomodarlos un poco a lo que yo sé hacer, a la manera en que manejo, y trato de no cometer los errores que cometían con nosotros algunos malos directores, porque son algunos, ¿sabes? No, nunca hay que generalizar, ¿no? Son algunos, entonces, pero eso es lo, de esos malos hay poquitos. Hay poquitos. Se me quedó, tenemos que cantar y todo, pero Dios mío que se me quedó lo del cerrucho de América Brazos, o sea, en serio, no, 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 no lo entiendo. No, pues no la cuentan porque no les conviene. Claro. Yo en algún momento tenía que decirlo, y lo digo abiertamente porque para mí me perjudicó a ese entonces, porque quedé parado con contratos de un grupo que no era mío, con adelantos que no eran míos y no podía cubrir. Yo no tenía la experiencia, por lo menos, yo no tenía la experiencia de manejar el grupo, para nada, yo era el vocalista. O sea, pero, o sea, ellos te dejaron plantado con contratos cuando estaba el nombre de ellos incluso, o sea, literalmente. El nombre de América Brazos le pertenece a Rolando Gamboa, a su legado de su señor padre, que era un señor trompetista, un capo de esos de la Ciudad del Alto, y precisamente América Brazos se llamaban, ¿no? Los Brazos, que primaban en su orquesta. Entonces le pertenecía el nombre, y yo, ¿qué iba a hacer? ¿no? Entonces, Olimber Brazos. No, bueno, entonces traté de cumplir, cumplí con lo que me había comprometido, y luego ahí dije, si voy a empezar un proyecto, tiene que llevar, por lo menos, mi nombre adelante. Por eso se llama Olimber Gutiérrez y la Conga. Pese a que el nombre también me... pero no falte un vivo el de ahí que viene y le pone la comba, o le pone la bomba, y se quiere vestir igual, y de esos. Sí, sí, que eso... O que se le da el nombre de Magal a la vuelta a Berlín, y que quiere vivir de él. Pero lo que vamos a escuchar ahora, eso no se puede imitar. Aunque quieran, seguramente lo van a hacer, pero ahí está el talento, y se me quedó, ¿no? Se quedó, en serio, se me quedó porque conozco, o sea, está bien, vamos, no hay problemas. Vamos con temas. Antes, sí, 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 salud, salud. Salud a todos. Salud. Me acordé de Denise Quiroga, cuando bailó Cerrucho, 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 se me quedó increíble. Bueno, Olimber, folclor, me hablaste de folclor, comenzaste con folclor. ¿Qué me tocas en guitarreras en folclor? Hagamos que toda la gente que nos está escuchando en este momento nos está viendo. A ver, ¿con qué tema así los matas a toditos en folclor? Y dices, nah, con esto, tu clásico. No tengo un preferido, ya te comenté que tengo un gran respeto con la música folclórica. Y para mí todas las cancenas son lindas, todas, todas, absolutamente todas. La música es un poco ingrata, ¿no? Tienes que continuarla y hoy por hoy no se reproducen ni las emisoras. Hay pocos programas y pocos comunicadores que mantienen, todavía reproducen las canciones, tienen en su discoteca, tienen esas canciones guardadas. Y de verdad, es un respeto grande para esa música. Y hay varias canciones, varios temas, ¿no? Y no tengo preferencia, pero siempre era la que cantábamos. Aquella noche de mi partida lloré de amor. Desde el umbral de mi alma herida te dije adiós. Y ya sabiendo que te perdía, lloré por vos, lloré por vos, lloré por vos. Aquella noche de mi partida lloré de amor. Aquella noche para mi vida no amaneció. Aquella noche en tristecidad de una flor. Aquella noche en pobrecía. Mi corazón, mi corazón murió de amor. Mi corazón, mi corazón. ¡Oh, por Dios! ¡Ay, no puedo creerlo! Esa canción era emblemática porque todas las románticas sonaban, pero la que más le tenía respeto a ella era a esta canción. O la que decía... Me vi perdido y sin saber que yo moría sin querer. Ya no confiaba en otro ser. Porque perdí a la que amé. Tú me enseñaste a compartir, mi vida entera te ofrecí. Tanta ternura te entregué, solo tu olvido recibí. Porque el cariño suele cambiar, si sabe amar, también olvidar. No existe el tiempo para borrar tu inmenso amor, tu dulce mirar. No puedo más, no vuelvo a amar, no vuelvo a amar. No puede ser, qué hermoso. Tratamos de... Y estás con el dedo malo. Y te va a faltar, sí. Hemos perdido un poquito de la práctica porque es tan pequeño accidente. No puedes, claro, me estabas contando, ¿no? Oye, tienes que cuidarte, no vas a estar bajando escaleras raro. A ver, acá tenemos temas y vamos a empezar un poquito con esto. ¿Me parece? Algunas seguramente solo eres el vocalista, lo entiendo. Y nos las vas a dar así. Pero vamos a introducir las tropicales. Claro, tropicales, ¿no? El Llorarás. Este tema. Llorarás. Te trae el recuerdo, seguro. Los piden siempre. Sí, claro que sí. Sí, es una canción que la cantamos mucho, la interpretamos mucho. Es una composición precisamente de los Chorys. Esta canción es muy especial para mí también, ¿no? Es muy especial. Porque está entre mi retiro y empezar una nueva faceta. Ahí entra. En esta nueva faceta, ¿no? Llorarás, llorarás, arrepentida llorarás. Y, no, bueno. Ay, está bueno. Es que es un tema muy lindo. Y yo creo que te trae, ¿no? Sí, sí. Todas las canciones de verdad me marcan la vida. Es muy especial. Al interpretarlas, yo le pongo bastante sentimiento. Bastante sentimiento, pese a que me querían coartar en algún momento. No puedes cantar mis canciones. ¿Cómo? Le digo, no puedes cantar mis canciones. ¿Cómo un compositor no va a querer que interprete sus canciones? Claro. Es como querer que no crezcan los hijos. No, no se puede. No se puede. No se puede coartar a nadie. Menos son intérpretes. Y si lo haces bien, ¿qué? O sea, no puedes cantarla, ¿la puedes cantar? No, sí, 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 la podemos cantar. No, no, nadie hasta ahora me distingió nada. Libremente la canto. Todas las canciones. Hay unas personas que se hacen hoy que están sufructando, yo creo, con el nombre de los cores. Y demás, que sí los vetaron. Claro. Que sí los vetaron ahora y están prohibidos de cantar, ¿no? Claro, que si ponen cores con C, también es un problema, ¿no? Esta canción va muy bonita. Sabiendo que te quería, sabiendo que yo te amaba, llorarás, llorarás, arrepentida llorarás. Si un día, junto a mi tumba, de rodillas, tú llorarás. Si un día, junto a mi tumba, de rodillas, tú llorarás. ¡Oh, por Dios, qué lindo! Era una letra muy... Sí. Terrible, muy corta venas. Totalmente. Claro. Yo entiendo por qué llorarás. Y aquí lo de cantas, llorarás junto a mi tumba, ¿no? Es como ese... Es como ese... A ver, me enamoré de ti, me enamoré. Siempre se la dedico a Mónica. Ah, claro. ¿Cómo la conquistaste? Porque la letra viene así, ¿no? Conocí una linda muchacha, dice... Me enamoré de su hermosura, como quisiera decirle que al mirarle me pongo a soñar. Yo le cambié la letra. Conocí una linda chiquita, me enamoré de su hermosura. Ah, ella me dio un chulinito. Chulinito le decimos a mi bebé. Qué lindo. Entonces siempre le canto ahí. Mónica, estamos empezando la canción y Mónica, ¡ting! A la vuelta. Ya sabes la letra. Ya sabes la letra. Ya sabes cómo tienes que cantarla. ¿Cómo la conquistas? Ella contó un poquito en la entrevista, pero quiero saber tú, ¿cómo la conquistas? Tú la conocías desde antes. Yo pienso que con la sinceridad, con el trato, más que con la música, porque con ella no mucho, ella tenía otro grupo más, un público más elitista, constantemente viajes a Argentina y demás. De mí, música un poco más popular, entonces casi no chocábamos juntos. Y ella poco conocía de mi carrera también. Sí, referencialmente, obviamente, por lo que eran las cosas y demás cosas. Pero sí, llegamos a coincidir. ¿Te ninguno de alguna vez? ¿Quién eres? No, jamás. ¿No, jamás? ¿Quién eres? Coris. Porque en fin, Mónica, que pasa total, pero como que se ha hecho la fama de que es creída, ¿sí o no? ¿Te llegó o no te llegó? No. No, bueno, yo sabía muy poco de ella. Yo siempre fui, como ya lo dije al principio, bien respetuoso de los artistas. Yo los tenía ahí, no me interesaba saber cómo eran nada. Yo los tenía ahí como mis ídolos, por sus canciones, respetuoso de eso, ¿no? Más allá no me interesaba conocer nada de ellos y no les daba importancia si hacían un comentario, porque siempre los músicos estábamos expuestos a eso, ¿no? Que ha mostrado nuestra vida, o qué sé yo. Claro. Un rumor de estos, ¿no? Pero sí hemos coincidido en alguna reunión y entonces empezamos a hablar de nuestra vida, de cómo está nuestra situación sentimental, cómo está nuestra situación musical. El músico siempre manejamos, hablamos, ¿no? De este grupo, ¿qué tal este grupo? Entonces ahí fue donde empatizamos, la verdad, ¿no? Empatizamos y empezamos a coincidir y hablar de cosas de la vida y una invitación a salir, una invitación a calle, a cenar y demás cosas. Y hemos llegado a quizá las situaciones que el momento que estaba viendo Mónica también por la muerte, especialmente de un gran amigo de ella, como es Juan Carlos Aranda, no era mi amigo personal, pero sí yo lo respetaba, ya bastante abreso. Entonces ella estaba un poco triste y desconsolada, porque también no pasaba mucho tiempo de la pérdida de su abuelita, a quien ella la amaba mucho, ¿no? Entonces ella estaba un poco solita y algo de así. Entonces creo que mi llegada la hizo bien, el trato que le di, porque a veces te tratan como mujer, te tratan como artista, fríamente, ¿no? Pero ¿quién te da el trato como mujer? ¿Quién te da el trato, cariño? Eso necesitamos a veces los artistas, ¿no? Nos ven muy lindos, todo bien, todo producido, pero también somos humanos, también sentimos, ¿no? Totalmente. Y entonces que te trate bonito, que tengan atenciones contigo. Mira, yo creo que te llega. Quédate ahí. Me van a habilitar el micrófono solo si va a cantar. Porque cuando se llama Limber no intervino en nada de su entrevista. Solo cantó. Así que me habilitan el micrófono y quiero escucharla cantar igual. Solamente dedicándole un tema a su marido Limber. Solo quiero que cante. Si me habla, le cortan. Esto es lo que es equidad de género. Así es. Nadie intervino en su entrevista. Mónica, te quiero mucho. ¿Qué le dedica? A ver, hace rato estaba dedicándome el tema que es de ambos, ¿no? El tema de Álvaro Corrés. He vivido esperando por ti. Porque la verdad, o sea, nosotros estábamos pateados por la vida. Esa es la palabra. Es la verdadera. La verdad, ¿para qué vamos a decir, no? En ese momento yo estaba muy mal. Había salido del programa que ya saben. Y él llegó a mi vida así como un ángel, un ángel que me mandó el Señor. Sí, lo fue, él bailando por un sueño. Ya le pegaste todo el video que le tienes en mil reproducciones. Ya lo sabe todo el mundo. Es el puchi. Y bueno, yo le voy a dedicar. El amor de mi vida ha sido tú. Mi mundo era ciego antes de encontrar tu luz. Y bueno, con todo mi corazón que lo amo. ¡Ay, no puedo creerlo! ¿Saben qué, mi querida Moni? Y aprovechando, nos recriminaron mucho. Nos cantaste así, así, como besito de marido, ¿no? Yo no me sé muy bien las letras. Y por si acaso, a todos los que opinan mal de mí, tú lo serás. Ese es mi mensaje. Para todos ustedes, los que no me quieren, tú lo serás. Al cuadrado. Moni, un abrazo para ti. Qué lindo. Un hitazo fue Moni Kergueta en el programa. Así que buenísimo. Véanlo, búsquenlo en YouTube. Tienen mucho. Le dedicaste, me enamoré de ti. Y a ver, antes de que entremos otra vez a los temas y todo de la cumbia, canta zambas también. Sí, sí. Era muy fuerte. La primera canción que canté era ella. Llevan dos notas. Zamba, de mi esperanza, amanecida como un querer. Sueño, señor del alma, que a veces muere sin florecer. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Lindo, por Dios. Qué épocas de las guitarreras. Llevan dos notas y no me acuerdo de las notas. No hay que agarrar un poco más la guitarra. La verdad que algo de Sweet Generis. Tocabas en ese tiempo, sí. Hay una canción de Montier, fue que fue hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco. Creciendo. Y eran infaltables esas canciones. Totalmente, ¿no? En esa época. En esa época. Increíble. Y luego, y ahora, cuando ya estás en guitarreras y todo, ¿qué normalmente te gusta tocar? Estás obviamente en las ambas y todo. La verdad, tiempo que no hacemos guitarreras. Por eso también se dieron cuenta y resultó evidente que fuera de práctica. Fuera de práctica. Pero sí, sí estamos constantemente en el estudio, grabando y haciendo cosas, ¿no? Pero no, las guitarreras ya no, se han perdido. Hablábamos de eso un poco. Hay que recuperarse. Y no, y que te miras raro ahora las cosas y la guitarrera, ¿para qué es? Y lo que decíamos, ¿no? Para empeñarla. A ver, señores. Río, en vez de llorar. Es otra canción bonita. ¿Quién me ha escrito así, en vez? No puedo creerlo. Esto es increíble. No lo voy a mostrar porque... Me escribieron así. No, no, no. Río, en vez de llorar. A ver, escuchad un poquito. Siempre creí que amar solo era felicidad. Siempre creí que amar solo era sinceridad. Y ahora por tu traición sé que esa no es la verdad. Pero también ya sé que no hay que llorar. Río, en vez de llorar por tu amor. Río, en vez de llorar por tu traición, sé que en esta vida la pagarás. Y que al final serás quien llorarás. Río, en vez de llorar por tu traición. Río, en vez de llorar por tu amor. Y así, así. ¡Eso! Se repite 44 veces. 44 veces. Me encanta. Me hace muy meses el recuerdo. Ya lo vamos a ver. Yo lo vamos a hablar. Mentiras. Mentiras. Esta es una... Bueno, esta canción es más actual. Sí, me ha dejado. Interpretada por el servidor de ustedes, obviamente. Y ejecutada por los músicos de la conga. Es una composición mía. Mentiras. Está dando mucho que hablar porque hemos hecho el video también. Te lo voy a traer, obviamente. Hemos tratado de abarcar un tema muy latente que existe, las mentiras, pero viste de otra manera. Porque hablamos de mentiras y se da una traición que le ha mentido. ¿Me parece porque tiene un amiguito? No. Es que es amiguito. Sí, una amiguita. Una amiguita se llama. Pero hay mentiras que son terribles, ¿no? Sí, sí. Que son decisiones con intención, ¿no? Sí. Decisiones con intención. Con sueñosas. Pueden dañar una vida, dañar muchas vidas, qué sé yo, ¿no? Entonces, en el video, por ejemplo, habla de que una mujer utiliza la ley que está a favor de las mujeres que sufren maltrato. Utiliza para una vendetta, para la revancha, ¿no? Porque le deja al esposo. Ya no da la relación, no precisamente por una traición. No da por incompatibilidad y demás. Pero ya no lo dice. Este no se va a ir fácil. Agarra, se autolesiona y ya me dice, bueno, he sufrido agresión. Entonces, y no hay marcha atrás. El tipo entra dentro y dice, no, mentiras. Es polémico. Ojo, es polémico. Es terrible. Esto es algo que sí sucede. Y son, y eso. Exactamente. Son historias contadas musicalmente, ¿no? Porque yo ahora que las subo a las redes sociales me dicen, no, me ha pasado exactamente lo mismo, me dicen, ¿no? Qué lindo, felicitaciones por que toquen estos temas, porque la música también debe transmitir, ¿no? Entonces, sí, yo pienso que es un vacío leal que hay ahora y hay mujeres que mal utilizan, ¿no? La ley que a veces se ha creado para defender a esas personas que realmente necesitan protección, que realmente necesitan, necesitan un poco más de que estar amparadas por la ley. Y yo pienso que estas personas no tienen perdón. Totalmente. El destruir vidas, el destruir a otras personas. Con mentiras. Con mentiras, ¿no? ¿Nos cantas un poquito? A ver, por favor. A ver, ¿cómo es mentiras? A ver, dale. Esto, una de las últimas, unos últimos temas, justamente ya del repertorio, lo tocan, ¿no? Mucho más actual, a ver. Te entregué mi cariño, todos mis sentimientos, confía en ti, más que en mi propia vida. Qué gran decepción saber que me engañabas, cómo puedes matar mi corazón, maldita. ¡Ay, no puedo creerlo! Nada. Ya, señores, vamos a ir, estamos ya con mucho, te estoy, tu mamá está llorando. Mi mamá que no la puedo dejar nunca, porque... Está recontra acostumbrada a ti, ¿no? Sí, sí, es que también somos muy apegados, ambos, no solo él. Yo también me desespero, estoy en la calle y digo, quiero llegar a estar conmigo. Pasa que, mirá, preguntabas hace rato, me dices, ¿de cuánto tiempo te anima a tener otro hijo? Son aproximadamente, son 18 años que yo, después de 18 años, decidimos con Mónica, traer al mundo a Rayleigh y Mónica después de 15 años. Lo que pasa es que nosotros, esto de la música, hemos ido alejados de nuestra familia, alejados de nuestros hijos, y no los hemos creado, así, cerca a nosotros, constantes viajes y todas las manchas de Hano. Y hoy, 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 también pasa eso, ¿no? Me duele el fin de semana dejarlo a mi hijo, pese a que la familia nos colabora, sus tíos, sus tías, sus primos, se lo adoran y está re mimado por todo lado. Pero aún así, ¿no? Yo a mí, yo, me da, me causa eso. Y te lo agarras todo el día. No, yo tengo que estar todo el tiempo que pueda con mi bebé, con mi hijo, tiene que estar. Pero este tema creo que es con el que vamos a cerrar. El tema que no te gustaba, ¿no? Lo dijiste. Y esta canción, la verdad, nos ha abierto muchas puertas, es una canción muy linda. Después la llegué a comprender. Porque desde entonces yo quería, estaba soñando y quería ser el... El Sergio Ramírez boliviano, ¿no? No, o sea, claro, el del virus, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo se ha abierto soñadores, changos, no? Después llegué a comprender la canción. Es una canción muy, muy profunda que ha llegado, mire, a cruzar fronteras. Hoy por hoy la siguen coreando en Italia, en Bruselas, en España, en Barcelona, en Madrid, en Palma de Mallorca. Nos llaman, ¿cuándo van a estar por aquí? ¿Cuándo vas a venir, Lindbergh? En Latinoamérica y pasó un poco su horror por todo esto. Pero la grabaron grandes grupos de Argentina, bandidos y otros músicos también que han grabado la canción y han ido a mostrarse con eso. Están tratando de apropiarse del tema. El Grupo 5 la grabó, el Grupo 5 en Perú, el Grupo 5, y hay varias interpretaciones. Lo que me quedó a mí por concretar era, en Brasil me decían, ¿por qué no la grabas en portugués? Aquí es otro mercado y hay millones de personas que escuchan esa canción en portugués. Va a ser un éxito. Y yo, sí, voy a buscar un traductor. Bueno, como que no daba la letra ahí, no hemos podido engranarla, quedó ahí nada más. Pero hay que hacerlo. Pero sí, aún así en Estados Unidos, la comunidad boliviana que se encuentra esparcida por todo el mundo, esta canción es un himno para ellos. Totalmente. Entonces, recuerdan a su gente, a su familia, a sus examores. Hay muchos que siempre se maneja ese. Totalmente. Esos veces dicen, por tu culpa me casado. Por tu culpa me separado. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. No, entonces siempre. Y me encantará, ni me encantará, ni me encantará. Entonces siempre nos piden esta canción. Antes de que la cantes, podemos hacer el ritmo y hacer dos gritos. Se puede dar claridad. Porque hay dos gritos. Quiero hacer el, ya, hay que hacer el, que siempre ese grito, pero ahora con Kong Kong. Kong Kong también, ¿te parece? Ya, a ver, ¿cómo sería el rinito va a comenzar a cantar? A ver, da el ritmo, yo soy más malo que... ¿Cómo era el grito? Siempre, Kong Kong. Y el otro. Siempre, Kong Kong. Y ahora comienza. Si te vas, te vas, no más. Si te vas, no vuelvas más. Ya vendrá otro amor aquí a mis brazos. Y serás... Y serás... Quien perderá. Te vaya bien, donde quiera que tú vayas. Te vaya bien, y que nada te haga falta. Recuerda bien, todo amor quien te entregaba. Olvídame... Que seas feliz... ¡Eso! ¡Señores! Lindner Coria, sí. Porque tiene tal cual... No tienes con nosotros. Quiero nombrarlo al compositor, que es un compositor boliviano, paseño, Ramiro Chipana. Le mando un saludo cordial. Él es un gran músico, ha sido también, por alzares de la vida, un poco... Ha quedado un poco relegada a su carrera, por eso de la deslealtad que ya hemos tocado mucho aquí. Entonces, le mando un saludo a mi hermano Ramiro. Esperamos más de tus canciones, no te quedes ahí, ¿no? Totalmente, totalmente. Existimos intérpretes y detrás de mí hay todavía muchos más que merecen esas canciones, que merecen ese tipo de inspiraciones y que aportan a Bolivia y que tienen que realzar al músico, al intérprete boliviano. Así que también a la gente que contrate a esos grupos bolivianos, que apuesten por el compositor. Estamos empezando una movida ahora, tratando de concientizar a los músicos, de también crear una línea nuestra con creaciones propias, con creaciones que lleguen al corazón. Probar, a veces uno crea una canción y dice, por ahí no pega, por ahí voy a invertir y no da... ¿Por qué hay que arrasarse? Claro que sí, porque hay mucho talento, hay mucho talento. Entonces, nosotros tenemos una productora donde estamos incentivando precisamente, empezando por nuestros hijos, pero invito también a los artistas jóvenes que quieran una guía, porque nosotros hemos andado ese camino y sabemos lo que cuesta. Y hoy por hoy tenemos todas las armas, tenemos el internet, tenemos la tecnología, tenemos tantas cosas a nuestro alcance, tenemos que aprovecharlo. Tenemos que aprovecharlo y más, con semejantes mentores hay una trayectoria inmensa desde los años 90 hasta ahora de grandes músicos. Eso tiene que ser un referente para ellos, no siempre lo de afuera es lo mejor, chicos, de verdad, jóvenes, de verdad. ¡Qué lindo! No siempre es lo mejor, apuesten por lo nuestro, adopten y crean en sus sueños. Eso, señores, Lindbergh, hoy lo tienes con nosotros, se va al bar, así que muchísimas gracias, hermano. Querido, me siento en familia. Nos deben el amplac, bonito. Sí, cuando no. Nos deben, señores. Y continuamos con más del Cuyo de Ché, ingresamos al bar junto con Lindbergh Gutiérrez. Mi querido Lindbergh, bienvenido al bar, Hernazo. Un gusto, un gusto. Qué lindas experiencias nos contaste junto con Freddy en entrevista, momentos de canción, no, estuvo espectacular la entrevista. Sí, ahora un relax, un pequeño relax después de tantas historias. Bueno, pues le estamos pensando genial en familia, nos sentimos bien. Lindbergh, vamos a prepararlo súper facilito y tú lo vas a nombrar. Mónica ya estuvo aquí con nosotros. Ja, 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 sí. Mónica ya preparó su traguito, ya lo nombró, ya lo bautizó. Te toca a ti, mi querido Lindbergh, bautizar tu licorcito. ¿Te parece? Claro que sí, vamos. A ver, mi querido Lindbergh, lo primero que vamos a hacer es hielito al vasito. Vamos a echar hielito al vasito. Lindbergh, ¿te gusta mucho compartir con los amigos? Claro que sí, en este medio nosotros estamos prácticamente con los amigos todos los días, constantemente. Los amigos no solamente están visitándonos en la casa, sino en cada acontecimiento que vamos siempre hay un amigo, siempre una persona que nos está saludando. Hola, ¿cómo te va? Excompañero de colegio, excompañero de zona, qué sé yo. Y alguna experiencia que tengas con los amigos, con los cuates, así, ¿eres mucho de jugar fútbol? Antes sí, a partir de que estoy en el medio, tropical y cantando, ya no me da mucho tiempo los fines de semana, ¿no? Pero antes sí, de joven, el siete ligas. El siete ligas, ¿no? Tú íbamos de liga, 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 liga. Sí, en campeonatos constantes, presentando a varias instituciones, hemos participado en el intercomercial también, donde hemos salido subcampeones. Una linda etapa porque el joven tiene que ser así, tienes que ocuparte en algo, tienes que ocuparte tu tiempo en algo. Entonces, nosotros siempre fuimos de ir a trotar. ¿De qué jugabas? ¿Cuál era tu posición? A medio campo. ¿Medio campo? ¿Armador? Sí, armador, sí. ¿De qué equipo eres, mi querido Lindbergh? Bolívar. Bolívar. Poderoso Bolívar. ¡Ah, muy bien! Muy bien. Una cancioncita para nuestro club, mi querido Lindbergh. Una clasiquita. Una de nuestros bolivaristas, señores, soy yo, llevo a mi equipo en el corazón. Un saludo a Jorjito. ¡Qué beso! Y justo, mira, vas a preparar un draw celestito. ¡Qué lindo! Así que, Lindbergh y Elito. Ahora echamos juguito de limón, limonadita. Un poquito nomás. Vamos a echarle un poquito más, pero un poco más. Perfecto. Listo. Agarramos la limonada. Y ahora, sí, vamos a echarle una once y media de vodka. Una oncita y media, te paso el medidor, sería uno y un poquito más. Ah, exactamente. Mi querido Lindbergh, ¿dónde te gusta irte a relajar, a pasar un cachito del desestrés? ¿Cuál es su lugar preferido? No tenemos un lugar preferido. Bueno, pues los artistas, nosotros tenemos poco espacio para relajarnos. Pero siempre que tenemos el espacio disponible como para despejarnos un poco, siempre tratamos de alejarnos de la ciudad un poco, ¿no? Qué sé yo, yendo a buscar algo, algo de comer, en familia. Es la única manera casi de que tenemos, estamos un poco limitados, ¿no? Gracias a Dios hay bastante trabajo, hay mucha demanda. Entonces, tratamos siempre de cumplir eso y el poquito tiempo que nos queda con la familia, ¿no? Ahora también tenemos una parte de la casa donde tenemos juegos, nos despejamos un poquito, sí. Está bien. Lindbergh, a ver, ¿tiene el tradicional cuarto del hombre? ¿Te dejaron colocar tu cuarto de hombre? No el cuarto de hombre exactamente, pero sí, sí, algo por ahí, ¿no? ¿Casi? Sí, sí, está. ¿Has conseguido más? ¿Has negociado? Sí, la soñada mesa de billar. Oye, ¿qué? Poquito, nada, casi nada. Casi nada. Casi nada. Casi nada, casi nada. Todos los juegos armados, los plays. El Xbox, el Play, el Wii. ¿Cómo? Nada más, nada más. Yo quiero ir a esa casa, yo quiero ir a esa casa. Y echamos más hielito al vasito. A ver. Un poco más de hielo. Yo estoy acostumbrado a no echarle mucho, tú ya sabes por qué, ¿no? Ahí, perfecto, suficiente. Ahora es para darle un poquito más. Ahora agarramos media oncita de Blue Corazón. Le echamos directamente a Blue Corazón. ¿Directo? Directamente al vaso. Ahí, perfecto. Más celeste, ¿no? Sí. Ah, está perfecto. Y para terminar, Limber, ¿cuál es tu plato preferido? Tengo muchos. Tengo muchos. Soy de buen diente. Epa. Me gusta comer la comida criolla. Ya, me encanta la comida criolla, ¿no? La, 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 una, una buena sacta. Uy, qué rico. La sacta es riquísima, ¿no? Una buena sacta, aunque no desprecian y un chicharrón. Tampoco el pescado. Qué rico es el pejerrey, el sábado, la trucha, lo que ya no hay ahora, el carachi. El carachi. No hay, se ha perdido, ¿no? Pero, pero igual es riquísimo y tratamos a veces de buscar y encontrar siempre y servimos. Tiene tan rico. La, 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 la gastronomía boliviana es amplia, ¿no? Demasiado amplia. ¿Y tú sabes cocinar? Sí, sí, desde muy pequeño para, para, nosotros somos once hermanos, once hermanos. Pues soy el número siete. ¿Eres el número siete? Siete, siete, después de mí cuatro hermanos. A quienes les saludo la familia Gutiérrez Belsu, mi cariño grande, siempre ya no nos ven muy continuamente. Por eso, por eso de que todos nos hemos dispersado, todos ya tienen su vida, su familia. Nos reunimos. ¿Qué tipo de fútbol? Sí, ya faltaba uno nada más. Para ser el cambio. Así. Son hombres, hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres, sí. Entonces, de ahí de familia donde nosotros, la mayoría de mis hermanos hemos aprendido a cocinar siempre, a ser muy independientes. De todo un poco. ¿Cuál es el plato que sabe cocinar en una, a ver, voy a plantear esa pregunta. Una noche romántica junto con Mónica. ¿Cuál es el plato que Limber le prepara a Mónica? Y no sé. ¿Cómo? Bueno, no sé. No soy muy romántico. La romántica es ella. Ella es la raja. Ella es la de los detalles. Mónica, me está a ver algo. ¿En serio? Ella es la de los detalles. Ella es la que cocina. Cocina muy rico. Mónica, de verdad, me ha sorprendido mucho. Me dice, no sé cocinar. Pero el día que me prepara, me da una sorpresa y nos prepara una cena como tú dices, ¿no? Una cena íntima y me sorprende por unos platos que no los sé nombrar, ¿no? Ella sabe mucho de cocina internacional, ha estudiado una parte también. Y en sus constantes ya es aprendido y me sorprende, la verdad, las manos que tiene, el gusto que tiene para cocinar. Yo, como te decía, yo soy más de barrio, más de la comida criolla, ¿no? Entonces, ella dijo, ¿qué vamos a comer el día? Y yo esperaba, pues, que nos... Un piquecito. Un panchito, por favor, milanesita. No sé, un chato bran, no sé qué me preparó. Oye, Lindbergh, ¿y con qué canción conquistaste a Mónica? ¿Te acuerdas? No creo que haya sido con una canción, ¿no? Yo pienso que es más los detalles, el trato, lo que nos ha unido, porque... Qué sé yo, los artistas estamos muy alejados de los sentimientos, estamos constantemente sonriendo, tenemos que estar a veces tras de algún problema, tiene que estar la sonrisa, ¿no? Nosotros tenemos que estar enteros físicamente, sentimentalmente, para poder cumplir nuestro trabajo. Y a veces uno no sabe las cosas que pueden venir, que puede guardar una persona. Entonces, a veces nos trata bien, a veces nos trata mal la vida. Pero, mira, nosotros hemos llevado una vida un poco alejada de la familia, como todo artista, ¿no? Ya un poco de la familia. Entonces, quizá necesitamos un poco de cariño, un poco de mimos. Entonces, quizá eso es lo que nos ha unido un poquito. ¿Y una canción que dedicarías a Mónica, cuál sería? Bueno, hay muchas canciones que nos gustan en común. Yo le dedicaría a ver una... No sé, a mí me gusta mucho la música romántica, ¿no? Ya. Mónica te está viendo ahorita en la casa. Mónica está sentada ahí en el sillón, seguro al lado tuyo, está ahí esperando. ¿Qué rato me va a dedicar la canción que espero? Hay una canción muy especial, recuerdo bien el título, es de Álvaro Torres. Ya. Bueno, habla de que uno espera siempre el amor, que llegó el amor de su vida. Y bueno, es eso creo que es lo que ha pasado entre nosotros dos. He vivido esperando por ti, se llama la canción de Álvaro Torres. He vivido esperando por ti, como el alma espera esta nación. He vivido esperando por ti, y al fin el milagro sucedió. Es una canción muy bonita. ¡Miradolimba! ¡Qué buena canción! Sí, sí, sí. La hemos cantado con Mónica en algún momento y... Bueno, nosotros somos muy románticos, me encanta la música romántica, soy baladista a morir. Y bueno, aparte de que tengo influencia también de la música purgórica, como les había señalado, ¿no? Entonces, somos dos músicos, ¿qué vamos a esperar? ¡Qué linda canción! Pero llegó el momento de terminar el último detalle del traguito. Agarramos la deliciosa Coca-Kina, la tradicional Coca-Kina de la cascada. La vamos a abrir y le vamos a echar para rellenar un poquito el vaso. A ver... A ver, a ver, a ver... Me sorprende Coca-Kina. A ver, echamos, echamos, echamos... Dale, 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 dale... Perfecto, hasta ahí. Un color... Un color muy especial. Mi querido Limber, llegó el momento del bautizo. Tienes que bautizar el licor que tú preparaste. ¿Y cómo le llamamos? A ver... Sí, sí. Caku, Caku-Kina. ¿Qué es el licor? Caku-Kina. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi bebé mira y dice, Caku. Yo no sé por qué, Caku, ¿no? Y entonces yo le... Yo llevo mucho siempre, de mi bebé a todo lado. Entonces veo y me hace un recuerdo, yo me leo, Caku. Caku-Kina. Caku-Kina. Oye, qué buen nombre, quiero el limber. Muchas gracias, quiero el limber. ¿Puedes probar un poquito a ver cómo salió? Por favor. Por favor, la persona que te salió. Salud, salud. ¿Cómo salió? ¿Cómo está? ¿Cómo está la mezcla? Riquísima. ¿Está bien? Un poco extraño, pero riquísima. ¿Riquísima? A ver, vamos a ver. Salud en su casita. Sí, porque tiene algo de... Oye, qué rico. De amargo y... ¿No? Y dulzón. Y dulzón, ¿no? Rico. Muy rico, Viquiero Limber. Muchas gracias, Viquiero Limber, por acompañarnos esta noche en el... No, pues a ustedes sí. Conocerte un poquito más realmente fue un placer. Sí. Muchísimas gracias de verdad a la producción, por invitarnos de verdad y nos sentimos, como decía hace rato en familia y siempre que nos estén convocando vamos a estar presentes con ustedes, ¿no? No sé, me gustaría ser un cu de acústico, Limber y Mónica en vivo. Me gustaría. ¿Será? Me gustaría. Próximamente, señores. Sí, se puede. ¿Se puede? Sí, sí, se puede. Así, ¿no? Como en las elecciones. Sí, se puede. Mi querido Limber, muchas gracias por acompañarnos. Un gustazo, mi querido Limber. Querido. Y nos tenemos que ir a una pequeña pausa comercial y volvemos con más de... Llegó el momento más esperado del Cude Show. Realidad perdida. Las brujas se salen, será el tema de hoy. Exactamente, ya que hace poquito nomás estamos viviendo Halloween, vamos a hablar hoy de las brujas, ¿no? Una historia totalmente real, que de hecho creo que es muy famosa. Las personas que hemos podido ver, Sabrina, la bruja adolescente, siempre hacían referencia a las brujas de Salem y que ese había sido el inicio, ¿verdad? De todo. Y hasta en los Simpsons también hay varios episodios de las especiales de Halloween que se basan también en los juicios de Salem. Pero hoy vamos a hablar de la historia real, porque si bien existen muchas historias que son parecidas, hoy vamos a tratar de abordar un poquito más lo que vienen a ser los juicios, ¿no? Porque al final esa es la parte importante. La próxima semana, no olviden que nos vamos a olvidar, o sea, no piensen que nos vamos a olvidar de Todos Santos. La próxima semana tendremos algo relacionado a Todos Santos. Así que hoy hablamos de las brujas de Salem, ¿cuándo la población te acusaba directamente si eras bruja o no, si no equivoco? De hecho, no tanto así, ¿no? O sea, vamos a ver cómo esto ha ido evolucionando, porque las brujas de Salem también están catalogados como uno de los casos más famosos de histeria colectiva. Ahora, recordemos que ya, al menos que yo sepa, dos veces en el país se han dado casos de histerias colectivas en grupos de estudiantes, ya donde todos decían haber sido poseídos por el demonio, ¿no? En sucre, ¿no? Si no equivoco, en un... Exacto, ¿no? En venir otro. Entonces, ¿qué es la histeria colectiva? Básicamente es cuando tú ves que a alguien le está pasando algo y de pronto sientes que eso también te está pasando a ti, el otro te empieza a imitar y así todos empiezan a comportarse de forma igual, digamos, sin que tenga un origen aparente, ¿no? Entonces, empecemos a hablar de esto porque es algo bien interesante que todo esto se basa en la religión, ya en lo que vienen a ser los puritanos. Esto nace, digamos, por Europa, ya, como una especie de respuesta hacia los católicos. O sea, los puritanos pensaban que los católicos éramos demasiado permisivos, que no cumplíamos la Biblia como debería cumplirse. Entonces, ellos eran como que extremistas. Ellos cumplían todo, todo lo que decía la Biblia al pie de la letra. Eran muy respetuosos de eso, tanto así que su justicia estaba basada también en lo que decía la Biblia. Y hay muchas cosas que eran delito. Por ejemplo, la brujería estaba catalogado como pecado y también como delito. Ya, entonces, cuando alguien te comprobaba a través de un juicio que tú eras brujo o que tú eras bruja, la pena era la pena capital, ellos te mataban, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De Europa, ellos se fueron, bueno, una parte de ellos se fueron hacia Norteamérica. Y es ahí cuando llegan a un territorio en el que se encontraron con indígenas, ¿ya? Entonces, empezaron una guerra por el territorio, ellos avanzaban, los indígenas tenían que retroceder. Entonces, eran tiempos, 1692, de una guerra constante, ¿no? De un nuevo territorio donde tenías que velar por tu sustento diario, ¿no? Agricultura, ganadería en pequeña escala. Tenías que preocuparte mucho por tu religión, por tu sociedad, por tu iglesia también, ¿no? Que eran las principales cuestiones para los puritanos. Entonces, después de que tú escuches todo el relato, vas a pensar que los puritanos realmente no tenían nada de puritanos, porque terminaron siendo, en este caso, de las brujas de Salem, personas rencorosas, mentirosas, que odiaban al prójimo. O sea, como que de lo peorcito, ¿ya? Realmente. Pero empecemos, ¿no? Como te digo, estaban en un nuevo territorio. Entonces, ¿qué pasa acá? El territorio de Salem, que es como una especie de provincia, ya para que más o menos lo entendamos, se dividió en dos por algo bien básico. Muchas personas pensaban que era necesario construir una iglesia en el pueblo para no tener que asistir o caminar más de 30 minutos hacia el poblado próximo, ¿ya? Entonces, la población se dividió entre los que querían la iglesia y entre los que no querían la iglesia. Y eso empezó a generar fricción. ¿Por qué? Porque los reverendos, digamos, que participaban en las misas, los pagaba también el pueblo, ¿ya? Como era, como esta parte de las personas habían sido nómadas de Europa hacia el norte de América, muchos buscaban una nueva oportunidad. Es así que aparece esta figura primordial, principal de este sacerdote, ¿ya? Que en Europa era un empresario que se vino a menos, que lo perdió todo y buscó una nueva vida como reverendo en la comunidad de Salem, ¿ya? Todo surge con él, o sea, él era, como la iglesia todavía no estaba construida, el pueblo todavía no sabía si pagarle o no pagarle por sus servicios. Entonces, él siempre daba sermones muy duros como para reprender al pueblo y que se sientan súper culpables porque no le estaban pagando, ¿ya? Llega un día, él se había mudado a este nuevo territorio con toda su familia, entre ellas su hija de nueve años y su sobrina de once años, ¿ya? Llega el día en el que estas muchachitas de la nada empiezan a sentir mordiscos y pellizcos en su espalda, en sus brazos, en sus piernas, en los cuellos, en su cuello y empiezan a retorcerse como si alguna fuerza superior las estuviera jalando, agitando, pero así animal, ¿no? Realmente con una fuerza muy grande. Entonces, lo que se hacía en ese tiempo era llamar obviamente al doctor para saber qué es lo que estaba pasando. Estamos hablando de 1692, no es que se haya tenido, pues, el mejor conocimiento con relación a medicina. Entonces, los médicos cuando iban a estos casos usualmente no tenían un diagnóstico puntual, ¿no? Y cuando tú desconoces algo, en esos tiempos de oscurantismo, a pesar de que la Inquisición ya había pasado también, dicen, bueno, es brujo, es demonio, ¿no? Es algo, el demonio o el brujo o alguna bruja los está hechizando, ¿no? ¿Qué es lo que dice la Biblia con respecto a los brujos? En una parte de la Biblia dice, a la hechicera o al hechicero no lo dejarás con vida. Por eso en su ley esto se castigaba con la pena capital. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estas niñas tenían dos opciones, ya en su momento. O acusar a alguien, ya, de que les estaba haciendo este año, o si no acusaban a nadie, ellas corrían el riesgo de que a ellas las tachen como brujas. Entonces, estaban entre acusar a alguien que es inocente para que muera o yo morir. Exactamente. Entonces, como la espada y la pared, ¿no? Entonces, pasan un montón de cosas. Fueron varias semanas en las que las niñas estuvieron súper mal hasta que el reverendo en la iglesia da un sermón. Los niños en ese tiempo no eran como hoy en día, digamos, personitas a las cuales les damos todo nuestro amor y todo nuestro afecto. En ese tiempo, los niños eran considerados mano de obra, ¿ya? Y básicamente seres humanos que tenían que ser educados pues con una disciplina a rajatabla, ¿ya? Entonces, este, el padre, ¿no? El reverendo, pensando que ellas solamente querían llamar la atención porque increíblemente estos ataques solo les daban cuando había visitas, ¿no? O cuando ellas necesitaban llamar la atención. Ya, o sea, bastante raro. Entonces, él lanzó un sermón muy fuerte que dice que los niños que no cumplen sus trabajos son hijos del diablo y por lo tanto sus espíritus se irán con él al infierno, ¿no? Entonces, tal vez, con ese miedo, las niñas no tuvieron más remedio que acusar a alguien. No. Ya, porque estás hablando ya no solamente de que te acusen como brujo, sino de tu muerte y de la perdición de tu alma, ¿no? Entonces, imagínate en 1692 esto era lo peor que te podía pasar. Entonces, lo que hace ella, lo que hacen estas dos muchachas, ¿no? Fue justamente ver quién era el mejor conejillo de indias, digamos, como para poder acusar. Esta familia se había mudado también con una esclava, con una sirvienta que se llamaba Tituba, ¿ya? Que tenía la piel un poco morena y esta mujer le hizo caso a un vecino que le dijo, ¿sabes qué? Para que tú sepas quién es la persona que les está haciendo daño a tus niñas, lo que tienes que hacer es preparar una torta recolectando la orina de las niñas, mezclándola con harina y luego esta se la haces comer a un perro y este perro te va a llevar directamente donde el brujo, ¿no? Ok. ¿Para qué le habrá hecho caso? Porque obviamente esto ya era hacer una práctica que no está obviamente contemplada en la Biblia y que puede ser considerada como brujería. Entonces, las niñas tuvieron que ser obligadas a confesar y ellas finalmente, con esta prueba adicional, ¿no? Dijeron que era la sirvienta la que les aparecía en sueños. ¿Cómo ellos veían la brujería antes, no? El primer demonio, la primera figura de demonio que apareció fue justamente mitad hombre, mitad cabra y luego se le dio un par de alas para decir que era un ángel caído y que era el diablo. Se supone que el diablo necesitaba sirvientes en la tierra y buscaba tanto hombres como mujeres y les decía, yo te voy a dar placeres sexuales, placeres carnales o pertenencias materiales abundantes en la tierra a cambio de tu alma. Entonces, si tú aceptabas, de alguna manera sacabas sangre de tu cuerpo y firmabas un libro, el famoso libro de los brujos, ¿no? Entonces, ahí estaban escritos en este famoso libro todas las personas que habrían hecho este pacto con el diablo. Cuando tú hacías esta especie de contrato con él, lo que tú le estabas permitiendo al diablo, más allá de muchas cosas, era que él pudiera utilizar tu imagen como espectro para poder aterrorizar a las demás personas. Es por eso que estas niñas dijeron que el espectro de Tituba iba, las visitaba y les hacía todos estos dolores físicos de los cuales te comentaba. Entonces, ahí comenzó todo, porque luego de la pausa vamos a empezar a hablar no solamente de esto que ha generado los juicios, sino de lo que generó la cacería de brujas como tal, que fue el testimonio que dio en el juicio la sirvienta esclava Tituba. Nos vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos con más. Continuamos con Realidad Perdida. Llegó el momento de hablar de los juicios de Salem. Exactamente, y de las declaraciones de Tituba, esta sirvienta esclava del reverendo que fue acusada por las hijas, hija y sobrina del reverendo, y pasa a ser como que la primera bruja de Salem, ¿no? A ver, te comento un poquito de los juicios. En aquel tiempo, la víctima o el acusado, en este caso, no tenía derecho a tener abogado, un abogado defensor. Entonces, se tenía que defender solita. Y ya, o sea, todas las acusadas, más de 100 personas juzgadas tuvieron que defenderse solas, porque no es solamente que hayan enjuiciado a mujeres, sino también han enjuiciado a algunos hombres, de hecho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tituba, cuando fue al juicio, le preguntaron, ¿con quién estás haciendo esto? ¿Con quién hablas? ¿Quién te ha dado este poder? Y no sé qué. Y ella decía, no, no, yo soy totalmente inocente, yo no hago nada. Acá hay algo bien interesante, que se denomina la prueba espectral, ¿ya? Es decir, que ahí en tu público, digamos, en el público que está presenciando el juicio, están las víctimas, es decir, en este caso, estaban las niñas y otras muchachas que ya habían sido presas de la histeria colectiva y que también ya la habían acusado a ella. Entonces, la famosa prueba espectral era todo lo que le vaya a suceder a las víctimas dentro del juicio. Entonces, cuando Tituba decía, no, yo soy inocente, aparecían las niñas gritando, ¡ah! lanzándose al piso. ¿Por qué le haces esto? Yo no estoy haciendo nada. Y las niñas gritaban más y se ponían el piso y se chocaban las unas con las otras, se hacían heridas, ¿no? Entonces, el jurado te dejaba llevar por estas famosas pruebas espectrales y no por el testimonio del acusado. Entonces, Tituba, al haber sido esclava en su momento, a ella ya la habían golpeado muchas veces y ella tenía tal vez este miedo de que si no declaraba que era bruja, la iban a golpear más. Entonces, por temor al abuso físico, al final ella dice, sí, es cierto. Yo, alguna vez, me he encontrado con un hombre alto, de cabello negro, vestido completamente de negro, quien me ha ofrecido ser su sirvienta. Y yo le dije que no. Pero él se trata de comunicar conmigo siempre. ¿Y cómo se aparece ante ti? A veces tiene forma de cerdo, a veces tiene forma de perro negro, grande, ¿no? Y la verdad es que me envía señales. Por ejemplo, yo he visto a otras nueve mujeres que como yo han hecho un pacto con él, y ustedes lo pueden reconocer, porque un ave amarilla les empieza a chupar el dedo. Y en ese momento, las niñas empezaron a decir, oh, por Dios, a esa señora le está chupando el dedo, a esa también. Y empezaron a señalar ya a posibles brujas, ¿no? A quienes posterior de este juicio las apresaron. Ya. Y le dicen, y Tituba dice, yo aparte vi el libro del demonio, y puedo darles nombres de las personas que he visto ahí. Y da nueve nombres de mujeres. Ya. Entre ellas, la vagabunda más pobre del pueblo. Entre ellas, una posible prostituta. Y la señora más religiosa del pueblo. A Tituba, por dar nombres de otras mujeres, la llevan presa, pero le perdonan la vida. Porque ese era el modus operandi. Si tú te niegas, ¿no? Si tú dices que eres culpable, te vamos a matar, ¿no? Porque vamos a decir que tú eres culpable. Pero si nos coadyuvas y dices nombres, pues te perdonamos la vida. Pero estás en la cárcel. Pero vas a estar en la cárcel, ¿no? Entonces, el siguiente juicio que viene a suceder es el juicio de la señora más religiosa del pueblo. Entonces, ahí empieza la histeria. Si la señora más religiosa, la que cumplía con todo, es bruja, cualquiera puede ser bruja. Y aquí entra una niña con una historia interesante, que lo vamos a resumir, que fue una niña que al llegar a este nuevo territorio vio cómo los indios mataron a toda la familia. ¿Ya? Y ella fue la única sobreviviente. Entonces, ella es la que inicia la acusación contra la señora más religiosa del pueblo, diciendo que esta señora era la que se aparecía y empezó a hacerle recordar estas experiencias traumáticas y le generaba a ella un pánico tan grande que no la dejaba en paz, ¿no? Entonces, cuando esta señora religiosa va a su juicio, por así decirlo, empieza a decir, yo soy inocente, yo soy una mujer de ley, nunca he estado en esto, se los juro, se los juro, se los juro. Y esta muchachita, la que fue sobreviviente de todo este asesinato, empieza, se para con la famosa prueba espectral y muestra su mano y en su mano estaban ensartados un montón de alfileres. Mira lo que me estás haciendo, bruja, bruja. Entonces, entre estas chiquitas, ya era como una especie de competencia, ¿no? Lo que a ti te está pasando quiero que me pase a mí, pero yo lo voy a amplificar, ¿no? Entonces, te volvió a generar un caos tremendo, ya, a la señora en ese momento no le dieron una sentencia, así que la llevaron a la cárcel también, ¿no? Entonces, existen muchos, o sea, muchos juicios de esta manera donde la mayoría de las personas ha sido sentenciada, ¿no? Hablamos de que en esta época de las brujas de Salem se asesinaron, ya, a 20 personas, ya, y más de 100 estuvieron aprendidas. ¿Y por qué te digo que esto realmente es para los puritanos, tal vez, como que esa huella que nunca se va a borrar? Porque, obviamente, como te decía al inicio, como había una rencilla de poderes, entonces, si yo te declaraba a ti como brujo, de cierta manera yo ya tenía tu vida en el control, en mi control, y tu reputación también en mis manos, o sea, yo te acusaba de brujo y ya te arruinaba la vida, entonces, esto se convirtió en una guerra, los de este lado decían que los de este lado eran brujos y los de este lado este otro lado. En esto, una familia bastante poderosa, ya, hizo llegar a la corte más de 181 acusaciones de personas diferentes diciendo que estos eran brujos y entre estas personas, entre las 181, estaba el ex reverendo de la iglesia de Salem, ¿no? Entonces, decían, realmente, todos, todos están en la lupa. Este señor también fue acusado, también fue a juicio y también lo mandaron a la horca para que él muera, porque muchos testificaron que este señor se les aparecía en las noches y hacía también lo que quería con las vidas de los demás. Este señor, justo al mundo, o sea, lo interesante de esta historia de este señor, más allá de ser el ex reverendo, es que justo cuando a él ya le pusieron la soga en el cuello, él empezó a recitar el Padre Nuestro, ¿ya? Había la creencia general en ese tiempo que las brujas no podían recitar el Padre Nuestro de inicio a fin, ¿ya? Pero este señor realmente lo hizo, ¿ya? Realmente recitó el Padre Nuestro. Entonces la gente tomó esto como una prueba y quiso abalanzarse ante el ex reverendo para salvarlo. Y en ese momento alguien de la turba sale y dicen no, no crean en esto, recuerden que el demonio muchas veces se viste como ser de luz. Entonces toda la gente escucha eso y dicen sí, mátenlo, ¿no? Y al final terminaron matando. La forma en que los mataban era básicamente el ahorcamiento clásico donde les pones una escalera, le pones la soga, le jalas la escalera, pero la muerte era muy lenta porque como le jalabas la escalera el cuerpo quedaba haciendo un péndulo, ¿verdad? Y entonces ellos ni modo, morían asfixiados muy pero muy lentamente. Pero bueno, existen casos como estos donde realmente tú dices nadie, pero absolutamente nadie estaba a salvo. Después de un tiempo, ¿qué es lo que pasa? Si yo te decía a ti que eras brujo, era muy posible que los demás en tu familia sean brujos. Es por eso que, por ejemplo, la señora que te comentaba que era la por diosera del pueblo a la cual se llevaron a la cárcel porque la denunciaron como bruja, fue a la cárcel con su hija de cuatro años. La cárcel era una cárcel de madera sumamente chiquita, ¿ya? Y la niña de cuatro años enloqueció en unos meses y posteriormente murió en la cárcel acompañando a su madre, por así decirlo. En el caso de la señora religiosa, su esposo también fue ni modo víctima de acusaciones y dijeron que él era brujo. Acá, este señor marca el inicio del fin porque este señor dice, yo no les voy a dar su gusto, yo me voy a declarar inocente y no voy a decir absolutamente nada más. Entonces, acá entra ya en el mapa la tortura. A este señor lo tumbaron en el piso y empezaron a colocarle piedras en el pecho con el fin de asfixiarlo. Entonces, cuando ya las piedras eran de buen tamaño, una buena tortura, le dicen, ¿cómo es? ¿Ya nos vas a rogar por tu vida o ya vas a confesar? Y él dice, denme más peso. Le ponen unas cuantas piedras más encima y el señor termina siendo asfixiado, pero no sentenciado como brujo, siendo inocente según su declaración. A partir de esto, suceden muchos otros casos más. Por ejemplo, una muchacha que buscaba salvarse dio justamente el nombre de este señor y el nombre de su abuelo. A su abuelo también lo llevaron a juicio y también lo asesinaron en los juicios de Salem. Y ella, por el remordimiento, días después, escribe o hace transcribir una carta diciendo que ella había mentido. Y así, muchas otras personas que habían señalado a otras, empezaron a decir que habían mentido, 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 mentido. Y es ahí cuando el jurado dice, si todo era mentira, nosotros estamos cometiendo crímenes. atroces. Muy aparte, ya había gente que estaba denunciando que esto era, pues, total, un atropello total a los derechos de la vida de las personas como tal. Entonces, a partir de ese punto donde todos empezaron ya a decir que esto era mentira y que se veían demasiado presionados por el jurado, empezaron a desaparecer los juicios y empezaron a sacar a la gente de la cárcel. Hay un escrito que dice, ¿no? Es mejor perdonar a 10 brujos que matar a uno inocente. Entonces, con eso, ya este tribunal, que era corrupto como él solo, termina desmembrándose. Muchos de los jueces, digamos, que participaron acá años más tarde, terminaron también escribiendo notas de disculpas y todos tratan de dejar realmente esto en el pasado, teniendo en cuenta que cuando uno es fanático de algo y cuando eso se junta a que eres ignorante de muchos temas, este tipo de errores pueden suceder, ¿no? Es por eso que las brujas de Salem quedan como uno de esos episodios súper, súper tristes de la historia donde el ser humano realmente se convierte en el peor enemigo del mismo ser humano. un tema para reflexionar que realmente nos... Oye, ¿qué grave? ¿Cómo puede crearse una historia tan... Colectiva? Y de hecho han faltado muchísimos detalles por contar, así que...